¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenides a todos. Estamos en la sesión número 15 de Curso of Strad. Han salido de la casa, han entrado en Barovia. Perfecto, todo va a ser. De mejor en peor. Como podéis comprobar, nos faltan Toñi y Claudia, eso es porque he matado a sus dos personajes, no pasa nada. Hay más gente, podemos seguir viviendo, no pasa nada. Hay más personajes. O eso, o porque cada una tenía otras cosas que hacer y se van a unir a nosotros en un ratito en cuanto puedan. Una de las dos, podéis elegir la realidad que os prefiráis. Así que como por ahora no voy a ir Toñi, me voy a encargar yo de lo lo que son los anuncios. Que van con... con... pues no me funciona la música. ¿Oí una música? Sí, 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 sí. La música de la Bonoloto falta. Perfecto. Vale. Éxito crítico, como siempre. Tenemos calendario nuevo, como todos los lunes, nuestros lunes, que no son vuestros lunes, vuestros lunes es el lunes que haya pasado. Para nosotros sí lo es, pero para vosotros es un jueves de este lunes. ¿Y qué tenemos que decirnos este lunes, jueves? Como sabéis, este lunes que es hoy, pero no para vosotros. Memorias de Areya. Nuestro mañana, vuestro antes de ayer. ¡Guau! 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 Los Recios. Miércoles, Dragon Heist, masterizado por el magnifique Saren. Jueves tenéis Curse of Strad, que ya lo sabéis por qué estáis viendo esto. Viernes descansamos, porque algunos de nosotros somos humanos. No voy a decir nombres. Y es actualmente el único día de la semana que tenemos libre. ¿Por qué? Porque sábado tenemos El Mortal Más Débil y el domingo Rito de Iniciación. ¿Qué Rito de Iniciación? No diréis, porque ya lo habéis visto en Twitter, que nos seguís, ya lo habéis visto en todas partes, porque nos seguís todos. Sois super mages. Y ahí estáis con nosotros. Muchas gracias por todo, por cierto. Hombre Lobo. Uno de Tineblas. O sea, entramos por fin en la umbra. Salimos. Supongo que entramos, salimos. No sé lo que tiene planeado nuestra máster, que es Rocío Vega. ¿Ganadora de qué? ¿Qué? ¿Qué ha ganado Rocío? ¿Qué? 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 Un Nignotus acaba. Bueno, qué mola. Eso. Pero este año no, este año no. Pero ha ganado ya dos. Este año no. Este año lo ha ganado Naikari. Naikari, es verdad. Naikari ha ganado un Nignotus. Hola, Naik. Rocío, el año pasado. El año que viene, quién sabe. El año que viene, seguro que también. No hay alguien que nos esté viendo desde el año que viene, así que por favor, decídnoslo en los comentarios. Eso es. Rito Iniciación. Nos vais a ver aullar, nos vais a ver hacer el loco con hombres lobos hasta el punto que Rocío nos deje. Pero no enrollaros entre vosotros. Bueno. Eso lo vamos a ir hablando. No podéis enrollaros entre vosotros. Está prohibido. No podemos tener descendencia. Eso. Bueno. Y para eso hay una solución muy fácil. Bueno, hay muchas, pero vaya. Eso ya investigadlo vosotros. Domingo. Rito Iniciación. Vamos a ver qué tal se nos da ser furries. Pero lo que nos compete ahora mismo es Curso Festrad. Estamos a punto, a puntito de entrar. Recordad que estamos en Twitch, YouTube. Twitch tiene el Twitch Prime. Podéis dejarlo en el canal que queráis. Podemos ser nosotros. Puede ser cualquier otro. Si somos nosotros, seréis bienvenidos. Y si no, también seréis bienvenidos. Porque aquí es bienvenido todo el mundo. Así que lo que vamos a hacer va a ser pasar. Ya, si nadie más tiene algo que decir. Adela, Sara y María, Soni. Yo tengo comisiones de vez en cuando. Lo buscáis por ahí. Es que no me apetece decir nada más. Adela tiene comisiones. Es super emocionado de puta madre. Necesitamos claramente a Toñi. Sí, sí. Soni te corrige sintáctica y gramaticalmente por dinero. Toñi, por favor. O por afición. Lo mío era más por afición, pero vale. Pero lo hace muy bien. Así que sin más preámbulo ni dilación. Vamos a bajar un poco el tono. Vamos a cambiar la música. Y vamos a adentrarnos en tierras de Barovia. Con la música que no oigo, pero estoy seguro de que está sonando. Está sonando. Sí, yo la oigo. No la toques. Porque antes tocaste la de la teletienda y yo dejé de oírla ya. Durante la grabación no se ha oído la música en la teletienda. Porque la tocaste. Pues yo sí la oí. Ya, ya. Pero el problema es que no es compatible lo de Draco con lo mío por algún motivo. Lo de Draco en general no es compatible con nada. La visión ha inundado la mente del grupo. Ha ido plantando semillas de desconcierto sobre el ciclo de la muerte en Barovia. ¿Dónde van las almas? ¿Habrá alguien para recibirlas o están atrapadas para siempre en esta tierra de niebla y oscuridad? No pasa mucho tiempo hasta que Amanda y plantea estas dudas a Sargoth. Y casi todo el grupo dedica unos segundos a pensar en el viaje de estas almas que parecen atrapadas en un ciclo constante. Menos Roy que está jugando con el perro. La presencia de Ismark alivia un poco la tensión mientras todo el mundo busca algo que hacer antes de rendirse al descanso. Algo de comida. Algunas pruebas con armas y escudos ajenos. Algunas cueta investigación sobre los anfitriones. De formas más o menos agresivas. Sugerente o afectivamente informativas para Sargoth. Y Rose. Que al igual que Thorn sigue aferrada a quienes la sacaron de la casa. Con los rescoldos del incendio enfriándose todo el mundo se prepara para dormir el sueño de los justos. Que nunca llega como uno espera. Amanda y conoce un poco más lo que parece ser el espíritu que reside en las vendas. Sargoth y Mismila comparten un sueño en el que una extraña mujer les da pistas sobre lo que pueden decidir que sea su futuro. Sheska tiene una conversación con un no tan desconocido que la llena de confianza y esperanza. Y Roy tiene un sueño en el que juega con el perro. Para cuando la noche ha cedido su paso a la mañana. El grupo se encuentra descansando en sus camastros. Con los sucesos de la noche aún rondando sus recuerdos. Seguiremos en la mansión del burgo maestre de Barovia. ¿Qué queréis hacer? ¿A qué hora os levantáis cada uno? Yo me levanto pronto. Cuando haya dormido seis horas. ¿Seis u ocho? Dormir seis horas, descansar otras dos, pero despierta. O dormir ocho. Vale, vos otras dos os levantáis pronto. Pardina, Roy, os despertáis un poco más tarde. Y veis tanto a Mandy como a Sheska todavía durmiendo. Intentáis despertarlas un poco. Y a Sheska la notáis todavía moviéndose rápidamente los ojos. Como si fuera un sueño inquieto o excitante. Un sueño muy activo. A Mandy parece más tranquila. Hasta un punto que no sabéis diferenciar si está meditando, si está durmiendo o está en coma. Incluso le tomáis el pulso un par de veces. Parece que sigue viva, pero en un estado prácticamente de hibernación. Respiran normalmente. No parece hacer caso a vuestros intentos de despertarla. Las primeras que os despertáis, a vos y mis Mila podéis oír claramente el ruido de cacharros, trastos y conversaciones. Muy, muy, en muy baja voz. Vienen claramente de la cocina. Con Pardina y Roy todavía desperezándose. ¿Qué queréis hacer? Yo miro a Shaswood con cara de... O sea, sin disimulo, pero tampoco de manera muy exagerada. Sino quiero ver si... Intuir, intuir si veo que me mira. Si veo que... Para ver si sabe que hemos compartido el mismo sueño. O para tener alguna prueba de mis sospechas. O sea, no sé si tengo que tirar algún tipo de... Un Shaswood que podría haber a simple vista. Bueno, yo supongo que te miro mirarme. ¿He aparecido en tus sueños? Sí, has aparecido en mis sueños. Porque... Lo he visto en los míos y parecía... Algo más que un simple sueño. Creo que no era un sueño. Nunca he... Si hemos compartido el mismo sueño... Había una mujer, ¿verdad? Una evidente, una... Adivina. Bueno, no sé qué sería, pero sí, una mujer extraña. Creo que sí, una mujer extraña. Mencionó en un momento a... ¿Cómo se llamaba esa actual... Esmeralda? Sí. La que te acompañó cuando nos conocimos. O por lo menos era el mismo nombre, no sé si es el mismo nombre. A mí al menos me gustaría ir cuando terminemos aquí. Si tú también tienes que ir, podemos ir juntas. Sí. Sí, hay muchas cosas de lo que pasa aquí. Me gustaría averiguar. Vale. Esto es muy raro. Pero bueno, yo ya me espero cualquier cosa de este lugar. O a lo mejor vamos a desayunar y... Sí. Tendremos que trabajar. Si realmente va a pasar algo con el señor de estas tierras, será mejor que nos preparemos cuanto antes. Sí, deberíamos ayudar con las ventanas y las puertas. Si falta algo para hacer. Sí. Estaría bien tapearlas, asegurar puertas, ventanas, poner plantas o lo que sea. Ismar dijo en algún momento que el pueblo al parecer está bastante unido y quizá pueda ser de ayuda. Quizá puedan convencer a más gente del pueblo para que nos ayuden a reparar lo que haga falta reparar. Pero bueno, si no a defender la casa, por lo menos terminar de protegerla. Yo si viviera aquí, creo que no podría sobrevivir por mi cuenta. Así que seguro que ayudan. A ver si es verdad. ¿Bajas? Sí. Supongo que el resto necesitan el descanso, así que no pasa nada porque duran algo más. Nada, vosotros os despertáis hoy y las oís perfectamente mientras terminan de hablar y discutir sobre los habitantes de Barovia. ¿Qué queréis hacer? ¿Está el desayuno? Sí, desayunar y coger fuerzas para lo que quedaría. Vamos a la cocina. Cuando llegáis a la cocina podéis ver a los tres. Podéis ver a Collian, a Irina e Ismark. Lo primero que notáis es un ambiente de actividad, de ánimo. Sobre la mesa principal de la cocina solo hay dos pergaminos bastante grandes. Lo que parecen dos mapas. Y veis a Collian e Irina trabajando sobre ellos. Con punzones, marcando con plumas, estableciendo perímetros. Y alrededor de ellos, por la cocina, veis a Ismark recogiendo lo que parecen pedazos rotos de vajilla, platos, cerámicas sobre el suelo. Ir recolocando un poco la cocina mientras les mira por encima. Veis en una de las mesas de preparación, veis algo que parece ser charcutería. Para cosas así más de comer, comida más sólida, veis también jarras de agua, de leche y frutos variados y polvos de diferentes especias. Ah, estáis aquí, os saluda Ismark. Y veis que según lo dice, tanto Irina como Collian se levantan. Levantan la vista de la... ¿Quién entra primero? ¿De la mesa? Entiendo que... Sarbos y yo. Según entra Sarbos, ves como una criatura homínida, gigante, con bastante pelo en la cara, se abraza a ti. Muchas gracias a todas. Y te coges. Tiene un abrazo de oso. Es un hombre bastante corpulento, muy peludo. Con figura homínida es un humano. Sí, es Collian, sí. Es humano, pero muy peludo. Dentro de lo normal para un humano. Y le ves muy efusivo, viene hacia ti muy rápido. Lo que parece de forma bastante violenta, pero se funde contigo en un abrazo. No esperaba a unos extranjeros salvándome. No ha sido inesperado. Pero... Ha sido sorprendente. Y veis a Collian. Veis a Ismark. Pasad, pasad todos. Entrad, comamos algo. Estaréis agotadas. Yo miro de la mesa de los mapas. ¿Qué son? Haz una tira de percepción. Sonia, a ver esa camiseta. Sí, serenity vales. Sí, eso pone. Ah, mira. Sí, es de Firefly. Qué pena que la cancelaran, ¿sí? Ah, es de Firefly. Sí, sí. Pero tú... ¿Sagwood? TLC. TLC. Puedes ver que son planos de la casa. Los tachones que tiene son las... Sobre la planta de arriba, ves que está tachada la habitación... Esquina derecha. Arriba a la derecha. Ves que las otras habitaciones tienen pequeñas marcas también. Y sobre la mesa puedes ver restos de... Que parece leche y agua, como si hubieran tirado la mesa de un golpe. Tienes que iros. Quiero una saludada. Por fin os despertáis. ¿Habéis descansado bien? Mucho mejor que en la otra casa. No te voy a vender. Claro, claro. Hay... Hay muchísimo que planear. Tenemos... Muchos flancos abiertos y la lucha va a ser... A vida o muerte. Eh... Sí, sí. Yo termino de comer esto y... Cuando queráis os... Os ayudo... Cerrando las ventanas, sobre las puertas... No sé. Eh... Tú mandas. Claro, claro. Si tuviéramos suficiente madera podríamos establecer unos puestos de vigilancia desde la planta de arriba y no estoy muy segura de si vendrán con una o varias armas de asedio, pero podríamos plantear una defensa en cierre sobre la parte frontal para desviarlos a todos hacia la parte de atrás donde será más pequeño y podremos mantenerlos de uno en uno. Pero es de verdad que estamos esperando un ataque tan grande. Armas de asedio. Para una casa. Claro, es lo habitual. ¿No venían a cenar? Yo pensaba que venían a hablar y si salía mal. Sí. Siempre hay que estar preparada para estas cosas. No van a... No van a venir solo a hablar. Bueno, pues entonces podéis utilizar esa mesa para poner en algún sitio. Y ves a Ismark. Irina, ¿no has visto un arma de asedio en tu vida? No sabrías defenderte ni de un trebuchet. Mientras voy cogiendo cosas para comer, cojo algunos trozos de comida y los utilizo como marcas en el mapa. Trozos de comida, utensilios de cocina o lo que pille por medio. Hace una tira de salvación de destreza. Tengo dos más cosas. En el momento que pones el primer trozo de comida sobre el mapa, ves unas fauces que se abalanzan sobre él y salen corriendo. Ha sido el perro, ¿verdad? Ha sido el perro. Ok, voy a intentar utilizar cuchillos, tenedores y cosas así como marcas. El perro se ha ido. Es otro perro. El mejor perro. Ves que ha salido otra vez hacia el comedor. Sí, coges más sin problema. Hay más trozos de comidas pequeñas, pequeños trozos de carne, incluso hay encurtidos. Paso una cosa por el chat. Voy poniendo donde están las margastas verde-amarillentas que he puesto en la imagen. Voy poniendo por ahí cosas. En plan de esto hay que bloquearlo, esto también y esto también. En plan, imprescindible. Hay cebollitas encurtidas y... Hace una tirada de... Mismila. Mejor cosas que no pringuen... Una tirada de Mismila. Hace una tirada de Mismila. Hace una tirada de inteligencia a Mismila. Ah, vale. Ves que... Cada poco... Irina tiene dos actitudes. Intenta corregir a Sackbos. E intenta aprender de Sackbos a la vez. No parece encajar muy bien. Y te das cuenta de que todas sus correcciones están horriblemente mal. Parecen todas sacadas de... Una mente bastante fantasiosa. O sea, parecen todas sacadas de libros. Pero no de libros de táctica militar. Ni de defensa contra asedios. Sino... Cuentos de hadas. Cosas realmente impracticables. Vale. Me acerco ya. Irina. Sí. ¿Podemos saber un momento? Te mira, mira el mapa. Sigue con eso, Sackbos. Claro. Apoya la mano con la espalda de Irina y le digo a Sackbos. Sigue con lo tuyo. Vale, yo a... No sé. A la cocina. O al otro salón. Vale. En la cocina estáis. ¿Llevas al salón, por ejemplo? Sí. Anoche quise hablar contigo, pero estabas dormido y no quería molestarte. Había estado un día duro. Sí, todo parece tener mejor color por la mañana. Sé que es un mal momento. Mi padre está vivo. Sí. Me alegro. Sé que es un mal momento, pero necesito hacerte esta pregunta por lo que pueda pasar. No sé dónde voy a estar dentro de unas horas o unos días. Estoy buscando a un hombre, a un mago. Kelvin Aronson. ¿No sabrás algo de él, por casualidad? No sé qué decirte, Mismila. No sé si... No conozco a ese tal... A ese tal Bronson que dices, pero... Si hubo alguien famoso aquí por su magia, murió hace muchos años. Se cuenta, son leyendas. Mira, sígueme. Vale. Y te lleva a la planta de arriba. Es que empieza... Su habitación es un desastre. Es una mierda. Bueno, ya está. Sí, sigue siendo la misma. Ahora un poco más desescombrada. Pero... Pero ves que empieza a revolver entre los... Entre los estantes, los armarios de donde guarda los libros. Todavía hay algunos que se ven bastante bien. Y entre todos ellos se encuentra uno en particular. Lo coge. Y... Puedes ver... Que empieza a pasar páginas. Como si supiera exactamente la página en la que está. Y no tuviera que... Que mirar índices ni nada. Ves una figura... Ves una figura... Imponente. Parece un... Es un dibujo. Parece un... Parece un hombre. Un callado... Largo... De color bastante... Bastante oscuro. Bastante oscuro. Calvo con... Con bigotillo de este. Y una... Y una perilla... Hortera. Pasada de moda. Pero bastante densa. Dos pendientes. Y mirada como de... Mirada aviesa. Y va pasando una imagen detrás de otra. Y por lo que... Puedes leer así en diagonal... Toda esta representación es prácticamente demoníaca. Y en el último de los... De los dibujos... Puedes ver... Al hombre que ya conoces como... Como Estrad... Sujetando al... Sujetando el bastón del... Sujetando el bastón del hombre. Este... Este hombre murió hace mucho tiempo. Vino... Era un... Un espía. No sé si... Te refieres a él. ¿Cómo se llamaba? Lo llamábamos el mago loco. Porque era un mago y estaba loco. Classic. Estrad lo derrotó. ¿Hace cuántos años? Desde que tú nacieras. No muchos antes de que yo naciera. Es una historia popular, pero... Pero no es muy antigua. Entonces fue el que estoy buscando. Vivió en tiempos de mi padre. Le llamábamos el mago de Barovia. Porque es el único que... ¿Conocemos? No sé si esto te resolverá algo, pero... Yo diría que está bastante... No, no me... No me resuelve nada. Pero gracias. ¿Es familiar tuyo? Perdona, si... No. No me resuelve nada. Menos mal. Porque... Menuda pieza. Un hijo de puta. No tengo ningún lazo familiar, ni emocional, ni nada con esta persona. Es solo un... Trabajo. ¿Y lo necesitabas vivo? ¿Podemos buscarlo? ¿Puedo...? Pues sinceramente no sé. No sé si lo necesito yo. Pero supongo que sí. Pues... Mucha suerte, supongo. En cuanto... Arreglemos... Toda este... Toda esta batalla... En cuanto arreglemos toda esta batalla... Te ayudo, te lo prometo. Habéis... Habéis hecho muchísimo por nosotros. La verdad es que no sabría cómo devolveroslo, pero... Si te vale esto, ¿quedamos empates? Sí. Si luego me ayudas a buscar al mago. Claro que sí. No, voy a necesitar un guía en barabia. Aparte de... Roy Roy. Es un gran guía, pero... No sé... No quiero meterle más problemas... De los que ya le he metido. Eso... Hola. Eso lo podemos arreglar. Yo creo que te... Te puedo... Te puedo guiar. Ves que abre el... Abre el armario y... Literalmente tirado en la parte baja del armario... Están todas las piezas de la armadura. Sin... Mal pulidas... Mal... Mal colocadas... Mal guardadas... Y se las empieza... Y se las empieza a poner. En la misma... En el mismo armario, apoyado contra la pared interior del armario... Ves... Una espada que está... Claramente fuera de las capacidades marciales de... De Irina. Wow, wow. Parece... Un mandoble. ¿Ya vas a poder levantar eso? Claro. Ves que lo levanta. Da un par de golpes... Pero como si hubiera ensayado los golpes... Pero no golpes... Movimientos con... Con la espada. Y sí... Hace... Uno... Dos... Pero son golpes súper básicos... Apoya todo el peso... Donde no debe... Se le va el brazo... Espera, espera, espera. Lo estoy haciendo genial... Pero... ¿Qué tal si te ayuda a mejorar la posición? Claro. La posición... Ahora mismo es un poco inestable... Deberías abrir un poco más las piernas. Hace una tirada de percepción. El viejo truco... El viejo truco... Se ha quedado soñando cosas... Toño... Y los anuncios sin ti... No son lo mismo... Oh... Sí... No son lo mismo... Lo siento ya... A ver si... Para próxima... Puedo llegar a tiempo... Bien... Más lo van a sentir... Nuestros espectadores... Cuando me tengan que ver a mí... Anunciarlo en vez de a ti... Lo van a sentir... Voy a tener que... Que verme la sesión... Para ver que me he perdido... Se han despertado... Saben que van a pasar cosas... En la semana... ¿Cuándo? No lo sé... Y qué cosas tampoco... ¿Cómo qué? Van a pasar cosas... Van a pasar cosas... El jueves... Que era nuestro lunes... Pero luego para ellos... Hostia... Y el martes... Y el año que viene será miércoles... Bueno... Se... Se... Se arregla mirándolo todo en Twitter... No... No hay problema... Bueno... Ismark e Irina... Irina por la mañana... Antes de despertar a nadie... Ha decidido... Tirar todo lo que había... Sobre la mesa de la cocina... Plantar dos mapas... Y discutir... Junto a Kolean... Y su hermano Ismark... Los planes para un asedio... Que espera que sea... A gran escala... Con ejércitos... Y máquinas de asedio... Y vosotras dos llegáis... A la cocina... Mismila... ¿Cuánto ha sacado? Ocho... Vale... Nada... Eso ves... Ves a Irina... Agarrando con mucho interés... El... Semimandoble... No llega a ser un mandoble del todo... Pero es más largo que una espada... Le doy indicaciones básicas... De... Separa más las piernas... Eh... Estira la espalda... Para... No sé más... Vale... De lo que sí te das cuenta es que... Por el tamaño de la... Parece un mandoble hecho... A medida... Para Irina... Siguiendo unas proporciones totalmente absurdas... Y un... Y un contrapesado totalmente absurdo... Y ves que... Obviamente no puede... Manejarlo bien... Deja caer... Más bien el peso... Y al... Cabo de... De un rato tú ves que... Sigue manteniéndolo... Como si lo hubiera hecho... Muchas y muchas veces... Pero sin tornizo... No es como entrenar mal durante mucho tiempo... Te... Te cuesta un poquito que le entren... En... En la mollera el... El... El peso correcto y concreto... Voy a hacer una tirada de inteligencia por ella... Que no quiero que la maten... La... Le cuesta... Le cuesta... No... Vaya... Bueno... Pasáis ahí... El rato que consideres oportuno... Y... Vosotras dos llegáis a la... A la cocina... Avís a... Un... Una cosa... Eh... Dijiste... Que yo tenía un pergamino en la mano... Dije que tenías un pergamino... ¿Estás en el... Salón? Sí... Vale... Cuando te levantas... El pergamino está arrugado en tu mano... Una gota de sangre se ha absorbido pronto por el papel... Llevas horas apretando el puño... Y las uñas parecen haberse clavado lo suficiente... Como para hacerte algún rasguño superficial en la palma de la mano... Al abrirlo... Toda la información del sueño parece volver a tu mente... A la velocidad del rayo... Pero ahora puedes leer lo que está escrito... Con una letra impecable... Y corregido de tu puño y letra... Ves un esquema... En una esquinita del papel... Todo parece estar en orden... Y no te gusta entenderlo... Es... Algún tipo de canal direccional entre dos puntos... A determinar a la hora de construir este diseño... En función de la energía invertida... Este canal... Direccional... Podría llegar a abrirse en diferentes... En diferentes grados y tamaños... Pero este esquema concreto... Parece mostrar los datos necesarios... Para transmitir información sonora... Además tiene runas mágicas... Distribuidas por todo el papel... Pero no tienes ni puñetera idea... ¿Hay alguna firma o algo? Por supuesto que hay una firma... Y un sello... Y es todo... Súper elegante... Ves un cuervo sobre un castillo... S.VZ... S.VZ... Vale... Y es eso... Lo que te parece un canal... Entre dos... Entre dos puntos... Parece un diseño que se puede ampliar... Pero esta parte concreta que tú has corregido... Permitiría construido... Transmitir información de forma verbal... Sonora... Entre uno y otro punto... Bueno... Ese es un video de guardar este pedámino... Muy expansible... Muy expandible... Muy... Aumentable... Me lo guardo y me voy a... Desayunar con el resto... Vale... Eh... Amandy? Yo cuando me levante... Voy... O como soy la última... Supongo que... Ya no habrá nadie... Creo que lo que voy a hacer es... Recoger un poco el sitio... Dejar un montón de... De... Lo que fuera... La planta... Con... Que hicimos los colchones... El brezo... El brezo... Hacer un... Una montañita con el brezo... Y dejar las... Las sábanas y eso... Las mantas dobladas en... En otra esquina... Y... Y ir a desayunar a la cocina... En cuanto te pones con el... Con el brezo... Ves... A una figura cánida... Pequeñita... Que de repente suelta un hueso... Y se tira encima del... Del brezo... Y te mira desafiante... ¿Dónde está el hueso? Detrás de él... Detrás del... Del... Del perro... Lo ha soltado para ir corriendo al... Para ir al... Al brezo... Voy a ir a coger el hueso... Vale... Termina... Así... Se lo he tirado a la otra esquina... De la habitación... Sale corriendo... Me quedo a esperar... A ver si viene... O se queda con el hueso ahí... Acabo de... Un segundo... En cuanto tiene el hueso... Se va a una esquina... Y se olvida de ti... Y empieza a roer... Bueno... Pues que se divierta con eso... Termino de recoger... Y me voy a la... Vale... A la cocina... Te los... Te los encuentras a todos... Menos a Irina y a... Y a Miss Mila... Buenos días... Buena... Hola... Ahí comió ya... Inclinada... ¿Qué os ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué os ha pasado? No me he enterado de nada... De lo que habéis dicho ninguno... Ay, perdón... Dime, madre... Estabas poniendo tú... Es que no... Se me ha quedado súper... Perdón... Nada... Yo lo que había hecho era... Eh... Amanda y Sheska... ¿Estáis bien? ¿Qué os ha pasado? Estabais... Fritísimas... No había manera de despertaros... Ah, sí... Yo es que soy de sueño profundo... La verdad... Eh... Pero es... Es... Yo también... Yo también tengo un sueño... Un poco extraño... Pero eso... He dormido bien... El sitio este es un poco raro... ¿Tú has tenido un sueño raro también? No... Yo he dormido muy bien... ¿Qué cosa no será nada? ¿Qué? No sé... Digo, qué casualidad, ¿no? Tres de cuatro sueños... En fin... Esa voz de Shabai también... Sí, yo estoy mirando el mapa... Vale... Eh... Shabot... ¿Tú has tenido un sueño raro? Podría decirse... Pero... Bueno... Estamos en un lugar... Diferente... ¡Qué guay! Nunca había pasado esto... Nunca había tenido un sueño tan... Tan vívido... Y... Pero tampoco me había pasado nunca eso de ver a... Varias personas que tienen... Sueño... Raro... En un mismo día... ¡Guau, qué guay! ¿He soñado con alguien más de aquí? ¿Con alguna de nosotros? ¿He soñado con alguna de nosotras? No... He soñado... He soñado... En cierto modo... Es... Bueno... He soñado... Es una larga historia... Pero... He soñado con... Una diosa de mi tierra... Y un poco con mi hermano... Yo creo que era mi hermano... Pero... Pero bueno... Y saco... Saco el puñadito de... De brezo... Con el que había dormido... Abrazada... Anoche... Y le digo... Es que mi hermano se llama brezo... ¡Oh! Creo que... Creo que... Ha sido un poco... Que me he acordado de él y tal... Así que... Y me lo guardo otra vez... Y aún con Amandia al lado... Lo que podéis oler ahora... Es claramente el brezo... Es un aroma bastante residual... ¡Guau! Y ya no... Ya no os toca tanto... Que oláis el brezo... Sino que Amandia... ¡Ya no apesto! ¡Ya no hueles! ¡Hombre! Sí, me lo llevé... Ya no apesto... Se ha duchado... No os venía todo el bien... Y bueno... ¿Tú has soñado con... Con alguien de aquí o qué? No sé si era un sueño... Pero... Sí, he soñado con Miss Mira... ¡Qué guay! Miro a Seska... A ver... ¿Sí? A ver... No... No voy a decir nada... No quiero decir nada... Pero... Soñar con... Con otras personas... Y más con... Parece que estáis... No es que estáis muy unidas... Pero tenéis mucho en común... No sé... Sí, me supongo... A menos que... Que estuviese soñando... Con pegarle un puñetazo... En la nariz... Supongo... Entonces... Con lo que estáis muy unidas... Sería con su cara... No, no... Que mientras que las dos... Estéis bien con eso... No tengo nada en contra... Obviamente... No sé de qué estamos hablando... Ahora mismo... De pegar puñetazos... ¿De qué? De trampas... Y veis sobre la mesa... Sobre la mesa... Dos planos de la... De la casa... De la planta de abajo... Y de la planta de arriba... Y veis a Ismark y a... Y a Collian... Y hasta hace un segundo a Sagvos... Discutiendo partes... Estratégicas y... Quitando... Borrando otras... Otras marcas... O apartando... Otros marcadores... Que había sobre el mapa... Pues no tengo ni idea... Pero si... Me señalas dónde... Colocar... Cosas puntiagudas... O... Dónde esconderme... Para atacar... La verdad es que... Mis ideas sobre plantas... Sobre trampas... Son casi todo... Fosos con picas... Así que... No sé mucho más... Para trampas... En sitios más cerrados... Yo podría... Probar a hacer... Trampas... No con... Osos puntiagudas... Pero... Una trampa mágica... Hablando de cosas... Que puedes hacer... ¿Me podrías mirar... Antes de... Ponerte con... Con esas cosas... Las... Las vendas... Como... Como te dije ayer... Por la noche... Ah sí... Es verdad... Es un favor... Pues lo hago... Ahora mismo... Espera que... Muchas gracias... Que nos quede... ¿Adiós? Sí... Cuando puedas... Es porque me ha acordado... No hace falta que te pongas ahora... Vale, vale... Es... Bueno... Yo voy a asegurarme... Si lo tengo todo... Y voy a... Y lo hago... En cuanto pueda... Necesitaría unos... 10 minutillos... Si... Lo que necesites... Vale... Y me voy a poner a rebuscar... Mis... Componentes... Cuando te pones a rebuscar... Sorprendentemente... No encuentras ninguna perla... De 100 monedas de oro... No sé cómo funciona... No sé cómo funciona ese... Conjura... Así que... Tampoco... Tampoco pasa nada... Si... Es por curiosidad... Te pones con ello... Empiezas a... A rebuscar... Y no encuentras la perla... Pero las... Las vendas empiezan... A volverse... No líquidas... Pero como si se empezaran a empapar... Y te... Empiezas a notar... Como si se estuvieran intentando... Unir... A tu mano... Como si estuvieran... Buscando algo... Un... Un rojo familiar... Y notas... Un rojo familiar... Y notas... El... El hilo... Del que tirar... Las runas... La magia empieza a fluir en tu cabeza... Y empiezas a pensar... Vale... Y sin la perla... Y oigo una voz... Oigo... Dos voces... Hace una tira... Salvación de sabiduría... ¡Oh no! ¡Bien! ¿Era la primera vez... Que ya tengo una tirada buena de sabiduría? ¡Oh! ¡Tres! ¡Dicisiete! Vale... Oye... Bien... Te centras cada vez... Más y más... Como si estuvieras... Viendo uno de estos... Puzzles tridimensionales... Que son mentira... Nadie ve... Pero todo el mundo me dice que sí... Y yo no puedo hacerlo... Es cierto... Es cierto... Pero en papel... A mí solo me funciona en papel... No, en la pantalla también... Y en el móvil incluso... En la pantalla no me funciona... En el móvil no lo he intentado... Pero en papel me sale... Y mientras toda esta gente me miente... Y es que empieza a ver... ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Es muy fácil... Y es claramente... Una voz a la que has conseguido... Reducir... Y escuchas a otra... Que parece la misma... Pero más amable... Más convencida... Menos furiosa... Y empieza a hablarte... Y te empieza a hablar... Un poco de él... De lo que ha pasado... Y de cómo... Estas vendas fueron... Lo primero que llevó... Y el mal que hizo con ellas... Y cómo consiguió redimirse... Y tienes en tu inventario... Las vendas de Diamakel y Redento... Que puedes consultar... Y Toni creo que también las tiene... No... No... Eso lo soluciono... Es en tu inventario... Están en tu inventario... Perdón... Pensaba que me las... Es la costumbre... Sí, ahora mismo tenéis una cada uno... Cuando me digáis quién las tiene... Pues se las... Se las quito... Las quitáis vosotras mismas... Sí, están ahí... Pero yo voy a estar escuchando... Estas voces durante... Diez minutos... En cuanto me pongo... La más pequeña no... Es como un murmullo... Como un ruido de nieve... Y la otra es... A ver... Calmada, tranquila... No es... De vez en cuando oyes algún exabrupto... De la otra... Pero son claramente la misma voz... Bueno, vale... No, pero... Digo que... Yo estoy... Es un ritual... Sí, sí... Durante esos diez minutos... Voy a hacer un ritual... Es un ritual... Es un ritual... Voy a estar ahí concentradísima... Durante esos diez minutos... Estás escuchando un vídeo de ASMR... Y notas que... Cuando termina el ritual... Y lo has oído todo... Una sensación... La sensación permanente... De que había alguien... Vigilándote... Al margen de las vendas... Desaparece... Como si... Como si hubiera muerto alguien... Y lo notas... No es un millón de voces acalladas... En el silencio del espacio... Pero... Notas... Como si alguien hubiera muerto... Más relacionado con tu ritual... Que con las vendas... Ya... Ya me he imaginado... Vale, vale... Ah... Vale... Eh... Pues... Amandie... No sé exactamente... Que es esto... Pero... Ah... Creo... Creo que puede ser muy útil... Para ti... Va a dar bastante... Bastante fuerza... En tus puños... Hmm... Pero... Mmm... Es... Es raro... Vale... Es... Es... Cuando las vi sangrando... Me percaté... De que un poco raras eran... No... No... Yo... Yo también haría... A ponerte... Pues... Y a probar... A ver como... Como van... No es... No creo que sea nada malo... Es simplemente que tienen... Una historia un poco... Curbia... Son súper convincentes... Vosotras... Quienes os hayáis fijado en el ritual... Podéis haber visto como las vendas... Iban empapándose cada vez más y más de sangre... Hasta que ha terminado el ritual... Y están... Impecables... Prístinas... No son malas... Es que han tenido un pasado duro... Es... Claro... Es... Es... Sí... Un poco eso... Le devuelvo las... Las vendas... Pues... Muchas gracias... Por... Haberlo mirado... Si... Te las... Te las... Te las he visto del inventario... Vale... Ya está... Ahora mismo lo que voy a hacer es guardármelas... Y... Y... Y voy a buscar... Cosas para... Para hacer un desayuno más o menos decente... En plan... Yo que sé... Unas gachas con... Con huevo frito... O no sé... Si... Ves que hay cosas... Un poco preparadas así... No tienen... No están muy preparadas... Pero... Hay comida dispuesta... No hay... No hay nada calentado... Ni... Ni nada... Pero tenéis... Vale... Yo voy a hacer desayuno... ¿Habéis comido ya? En ello estamos... ¡Hablen, por favor! Kolian te hace... Te hace una señal... Sí, sí... Pero servíos... Yo tengo un trozo de pan en la boca... Está duro como una puta piedra... Me voy a poner a cocinar... Me da igual... Hacer para... Para más gente... Así que... Hostia... Hostia... Puedes hacer un té... O algo así... Y haces para mí... Por favor... No sé si habrá té... Pero... Voy a buscar... Ves a Ismark súper enfrascado... En... En... Yo me pongo a ir... A hacer el desayuno... Para... Para quien me lo haya pedido esta... Vale... Y hay algo de carne... En cuanto te pones... A los... Al minuto o algo así... Ves a... Ves a Ismark a tu lado... Ayudándote... Hay carne... Sobre todo sangre... Uy... Lo que hay por aquí es... Es carne seca... En el... En la despensa... Lo que parece la habitación... Siguiente... Antes del... Del comedor... Si que parece... Si que dice que hay armario... Y hay... Y hay carne más... Más fresca... Me voy a poner en plan... Eh... El castillo ambulante... Hacer el bacon... Y los huevos... Oh... Con todo el buen aspecto... Al cabo de... De un rato... Y con el olor a... A comida recién hecha... Bajan... Eh... Irina y... Y Mismila... Después de un buen rato... Han estado... Han estado un buen rato... Buenos días... Es que bajan ahí... Sudorosas... Sí... Más Irina que Mismila... Oh wow... Ahí... Ahí tenéis... Comida... Si necesitáis recuperar fuerzas... O no habéis desayunado... Pues yo... He desayunado... Pero creo que voy a desayunar... La segunda vez... No sé tú Irina... Es bueno tener el estómago lleno... Yo siempre tengo hambre... Nunca... Nunca se le dice que no a un buen bocado... Nunca sabes cuando podrás volver a comer... Eso es... Wow... A Ace Martin le mira con una cara de... ¿Quién Sait? O sea... Yo lo sé... Pero... Tira... Tira Isait... Yo a ver... Estoy muy confundido... Pero como no... Uno natural... Por favor... Ciento... Más... Cuáles... Qué estás queriendo averiguar... El rollo de... de irinas y realmente porque eso es algo que dirías agua pero es algo lo dice porque hasta un mogollón de batallas y mierdas aunque no sea en medio la batalla siempre pero a ver erina ha bajado con la armadura puesta y la vez la vez sudar ves como se seca las que tenemos las manos y a mis mil a la vez tranquila sin no parece que nada se refleje se refleja en su rostro si han follado lo han hecho muy raro estaba haciendo el insight a isma le estaba haciendo a irina para saber si sabe de realmente de algo es conocido a gente más o menos privilegiada en tú en tu tribu de una forma u otra y sí que te parece que te da ese ese rollito de no tienes ni puta idea de lo que es vivir en la calle pero en el fondo en su actitud parece que se esforzará por salir de ahí como si hubiera sido impuesta en una jaula de oro y estuviera intentando romper los barrotes de una forma u otra y lo primero que está intentando es creérselo ella misma y tú mismo la has visto que tiene eso lo que tiene es básicamente cuentos militares mucha epopeya mucha épica pero poco poco manual práctico nos van a dar una tremenda palita no sabe ni dónde está metido todo esto yo voy a sacar la mesa a abrir me voy a estar un poquito cansada ya de estar ahí metida qué moneda aparte de ese bicho de aquí lo has puesto en la mesa del mapa perdón 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 es hace una tira de percepción con ventajas esta recién con ventajas sí 7 7 7 1 ok a veces abrir y empezar a roer el papel a roer los pequeños huesecillos que quedan por la mesa la parte dejas que se va a comer que se va a comer las trampas perdón 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 qué trampas según la según la coges para quitarle de la mesa ves que se lleva un trozo de carne bastante bastante gordo con la boca y sus patitas creo que ya se ha servido oye que me lo iba a comer yo no joder con la rata cuervo jajaja jajaja se esconde en tu ropa manchándote de grasa todo el todo el actuelo entonces tenía mucha hambre a ver me cojo otro trozo de carne y lo como pero yo voy a coger un cachín de carne y meterlo así en la capucha entre la bufanda y eso donde está donde está miñoca pero sin sacarla porque tengo miedo de que le dé una hostia a sajuz jajaja jajaja vale te hace así en la en la nuca buscando la comida así se acerca un poco a ti con la boca cerrada y súper educada vale una pregunta ¿cuántos animales hay aquí? uff todos porque yo no hago más que ver aquí animales saliendo que jolín por mi encantada ¿no? pero por si hay alguna sorpresa más ah creo que no no hay más yo creo que con las dos ratas el perro y la gata ya tenemos suficiente si porque el caballo un poquito ofensivo eso un caballón si no hay poco supongo que más si cuentas los de la despensa ¿qué? ah vale los muertos los que están ya muertos vale si solo estamos contando los vivos vale perdón si no no pasa nada jule quitar la gracia a la comida incluso y tiro el trozo de carne en la mesa aparece un perro corriendo y se lo llevo no desprecias la comida es que se se reclina Kolian prácticamente acto seguido ves a Irina eh colocarse de la misma forma que su padre es Miles haciendo así al lado al lado de Peter Peter con Miles Morales sí totalmente ¿qué tenéis planeado para hoy? os dice Kolian haréis algo esta mañana aún quedan horas para el evento bueno yo me preguntaba si quizá vosotros podríais pedir ayuda en el pueblo para ayudarnos con los preparativos ves que Ismark y Kolian se miran Ismark habla antes de de su padre y se adelanta a él hemos estado hablando de eso pero quieren quieren algo de nuestra familia esta gente no son guerreros no son no son militares no han visto no han visto más que el rostro de sus asesinos que no digo que pase habitualmente simplemente que es una tierra dura pero no se han convertido en en luchadores traerlos aquí sí como Irina dice va a ser una batalla campal que destruirá Barovia para siempre y nuestras almas en el proceso y ves que Irina siente Gis preferiría y le interrumpe Kolian que sólo se quedará con las almas de nuestra familia Barovia y sus aldeanos no tienen la culpa nuestro deber es protegerles no llevarles a un evento familiar tampoco no se me ocurriría meter en batalla a alguien que no sabe luchar sería más un estorbo que otra cosa mira Ismark Irina siente y una carnicería guau pero me refería para los preparativos quizá haya constructores o gente que pueda ayudarnos con y ves que Irina con la boca llena dice jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj podríamos hablar con claro que construye cunas es evanista que quieres que haga evanista madera es marco digo que no ha construido una fortaleza defensiva para defenderse de tus trebuchet y tus bueno esa va a hacer una cuna sabrá hacer un palo que pinche bueno tenemos de armería claro sabe hacer puertas porque con eso debería y responde irina debería hacernos unas 12 puertas 12 puertas renovarnos todo el no pero igual tablas grandes y bien colocadas ayudarían a tapiar posibles entradas creo que es lo que quería decir esa luz quizá tapar mejor también tenemos a bildrath vende todo lo que puedas necesitar a su precio más tenemos de armería aquí no creo que necesitemos más armas que las que ya tenemos dónde está esa medida colian se levanta y le cruje absolutamente todo seguidme estoy mayor para esta mierda le cruje todo pero o sea según le veo es más porque es viejo y está cansado o porque todavía está jodido de la batalla es más porque está viejo y cansado queréis terminar de desayunar y os llevamos si acercar a roy roy tú conocerás a alguien por aquí con el pueblo que nos puede ayudar que nos puede ayudar a esto tampoco sé decirte mucho conozco a alguien que pueda querer ayudar o tener habilidades útiles para esto en el principio es lo que dicen ellos de guerreros no hay bueno lo más parecido a guerreros son son ellos y señalo a estos tres a smark a irina y a colian si pasa algo nadie nos escondemos hasta que se acaba yo os lo he dicho más veces es decir no por la noche es mala idea estar fuera si te pillan fuera es culpa tuya que hacías ahí guau no sé igual si queréis pedirle ayuda a al padre de anna beach pero tampoco es un señor grande pero no no creo que tenga madera de guerrero y alguien que tenéis algún médico o algo así creo que no pero no estoy seguro draco el médico es donna beach lo más parecido es el padre de anna beach doru era su ponadillo ayudante mano derecha y bueno te acuerdas del chico este que vino ayer ese era más o menos ese era más o menos el enfermero digamos quizá el padre sea útil aunque no sé si ¿qué relación tiene con Doru el chico que vino ayer? a ver nosotros a donna beach le llamamos padre de una forma un poco metafórica Doru le llamaba padre de una forma un poquito más literal creo que entiendo ¿crees que llegado el momento estaría dispuesto a matarlo? no creo que el padre de anna beach esté dispuesto a matar a nadie en defensa propia tampoco no lo sé no haría falta pero me refiero si hay algún conflicto y tenemos que matarlo o nos enfrentamos si hay una batalla es posible que alguien muera eso creo que lo tenemos todo claro y podría morir Doru no me gustaría tener a nuestro médico preocupado porque se ha muerto un enemigo buen punto tampoco quiero yo llamar a Doru enemigo en principio no digo que lo sea solo que si las cosas se ponen tan feas como Irina supone que se van a poner pues quizá llegue a ese punto aunque Irina no tiene pinta de tener mucha idea no yo también creo que Irina está un poco soñando más que pensando si yo estaba pensando que no hay ninguna posibilidad de que esto se arregle de forma no violenta si yo era lo que pensaba si solo habían dicho que querían venir a cenar y hablar no sé por qué estamos preparando para una batalla no venían no venían a llevarse a Irina lo entendí mal si eso es lo que decía pero y ella no quiere ella no quiere marcharse y puede que quieran llevársela a la fuerza es lo que nos han contado sí, pero... ¿estás segura Irina que haría eso? ¿estáis hablando en la cocina o les estáis acompañando al...? yo en principio he estado hablando en la cocina y por lo menos un poco apartada y tal vale, vale porque, bueno, he dicho básicamente que el otro no me dio puta idea sí vale, vale ah, ya, vale el pensaba que estaba en... eh... a Irina, sí nada, se han adelantado Kolean y Aishmark para guiaros e Irina sigue comiendo vale, vale vale, vale parecían bastante claros en sus intenciones, ¿no? que si les acompañara... a ver sinceramente sigo sin estar muy convencida de lo que está pasando pero si algo tengo claro es que a ellos les interesa que me vaya y a mí me interesa que se mueran si intentan forzarme a irme con ellos igual que lo de que se mueran es un poco drástico me da que no va a morir, me da que no tenga que morir eso eso es lo que yo digo y los que tengan que morir, morirán estamos en superioridad numérica de todas formas, ¿no? eh... si... si vienen pocos, sí nosotros bueno y nuestras habilidades son superiores y veis que le tiembla un poco la voz lidiaremos con esto como mejor podamos ahora vamos a preocuparnos por por ver lo que podemos conseguir hasta esta noche estamos hablando de buscar ayuda a ver si nos pueden traer materiales a ver qué trampas podemos hacer vamos a centrarnos en eso nos podemos enseñar la armería se levanta no si me seguís si estamos seguros de que no va a haber un tipo de encuentro hostil hasta la noche ¿de verdad piensas llevar la armadura todo el día? mmm... claro hay que estar preparada para todo, en cualquier momento esto podría dar la imagen de que nos estamos poniendo ya en lo peor y a lo mejor ese mismo esa misma esa misma actitud podría llevarles a atacar o a tomarse las cosas ellos con más no sé como que mejor que estén avisados son ellos los que van a entrar en mi casa que sepan que puede ser lo peor a ver, no le falta nada si, si, pero, si, claro además solo quiero está bien estar siempre preparadas ¿verdad Miss Mila? eso eso es verdad está bien prepararse pero tampoco conviene saltarse ningún paso previo que no implique un derramamiento de sangre ¿quieren uvas? les daremos vino ¿y si quieren vino? yeah vinagre pues la botella, eso si quieren vino botellazo en la cabeza ya me estás entendiendo veis pues eso, veis aquí en el centro de la en el hall de entrada están todos muertos veis veis paquetes apilados de vidrio maderas de diferentes tamaños todas colocadas y metal con esto dependiendo del tamaño podríamos tener para unas veinte trampas cada una dependiendo del tamaño entre diez y veinte dependiendo de de lo que queráis planear sinceramente yo no tengo ni idea de trampas tengo algunos conocimientos alimentarios pero pero se escapa un poco de mi tema y seguramente Irina y veis que la interrumpe y seguramente Irina tendrá unas ideas magníficas que deberíamos aplicar Irina le da un puñetazo suave en el en el hombro pues claro que es imbécil y entonces no solo cosa mía no ha ido a la nariz entonces y Colian desde la habitación de enfrente os os hace una seña para que entréis vale aquí detrás podéis ver varios en la habitación está comunitaria veis colocado de forma bastante elegante podéis ver podéis ver diferentes tipos de armas no hay armaduras podéis ver alabardas espadas cortas largas estoques rapiers y martillos el reinvierno es lo mismo que en el estoque seguramente si creo que es la ropera es la ropera pero se parecen bastante es la ropera es la ropera es la ropera quiero ver la calidad de las espadas largas hace una tira de percepción jajaja un 9 parecen todas bastante genéricas no destacan por no destacar en nada no parece no parecen de un ejército parecen construidas por si acaso ok nada las reviso están sirven están bien no voy a coger ninguna la mía hay alguna lanza o algo así me echo la mía no, hay alabardas no hay picas salud 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 al otro en el otro extremo en la tarima sobre la que se encuentra es más bien como un como una altura y un y un púlpito pero con un asiento pero con un asiento a la derecha del asiento podéis ver una cimiterra adornada de oro y plata y al otro lado podéis ver una una armadura de de láminas parece dorada de oro cobre desde donde estáis si estáis mirando la o no se le ha caído muerto o no a ver la draco se ha quedado congelado o es el ordenador rápido se le ha quedado el discord el ordenador el ordenador se entera mmm he citado hay un ganador nuevo mmm pues nada ehh se ha quedado bonita la tarde lo hemos ganado no? si si lo hemos ganado no? vamos a ganar el rol me oís? me oís? si un poquito bajo pero pero se oye vale ehh pues eso mira que largo tiene el pelo si el que? que envidia tienes el pelo muy largo muy bonito te lo cambio mito y mitad que paso ehh ehh es la mitad de la cabeza rapada y la otra claro claro joder mira es guay mhm si si no la otra persona es que ehh como la mía que alguien tenga solo pelo por arriba que que alguien tenga solo pelo por arriba Santiago segura para tener solo pelo por abajo no necesito ayuda jajajaja eso no vale veis eso una cimita dada a un lado y una armadura dorada al otro vale me la siento parece un cambio no qué hacéis ehh cogemos todo lo que podamos y ya y una vez allí miraremos que podemos podemos hacer con ello yo no tengo ni idea de trampas pero puedo ayudar en lo que me digáis tenéis 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 algún cazador en el pueblo para que nos pueda ayudar a a poner esas trampas quizá nos dé ideas y nos ayude a a colocarlas si nadie de aquí tiene buenas ideas para hacerlo lo suyo es intentar encontrar a alguien que sí igual que vamos a contar con la gente que sabe tratar madera mmm te dice Ismar podríamos intentar llamarlo pero está debatida y seguramente nos costaría más trabajo llegar a él y bastante tío si no tenéis a una persona que se dedica a eso si mmm vale pero es es muy efectivo eso está bien que decías algo eh que quizá en la tienda tengan alguna trampa algún cepo o algo así vale si debería ah una pregunta mira a los habitantes de la casa eh ¿sabéis utilizar alguna de estas armas? ¿estáis preparados para la batalla? Kolean mira las armas he manejado casi cada una de ellas inside check es la reina del inside check no dos no porque tengo un max es el catorce parece es muy inquisitivo exagerado pero sincero parece que sí que las han manejado todas pero no eres capaz de ver hasta qué grado de calidad tal y los otros dos los los niños de la casa que veis a con el mandoble lo está moviendo sí 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 es la palabra lo están moviendo sí sí está la pregunta la la vuestro cazador como de la hijo diría que está yo podría intentar ir a por él puedo bueno yo como yo no soy muy rápida pero puedo intentar transformarme y así poder un poco más rápido incluso podría rastrear lo mejor por cierto no me ha dado tiempo con lo de la muerte y eso a presentarnos mi nombre es corian indiro burgo maestro de baró burgo maestro de baró te han dicho que no me entiendo sube el volumen en discos si puedes maría es que se me queda un poco pillado si le das auto en derecho te sale el volumen si, 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 ya es que me va un poco a pedales ese era el problema más que volumen era de que se me queda pillado pero bueno ok es que has dicho de la muerte, perdón no se murió loco básicamente he dicho no se quede la muerte y no me he enterado nada más el bosque es peligroso el bosque es peligroso es un hombre entrenado para evitar los peligros y cazar las presas justas no eres libre de hacerlo pero me gustaría que si sales llevaras a alguien a alguien de ellos es difícil sobrevivir ahí fuera ya bueno creo que de todas formas no sería lo más prudente hacerlo ahora era por si tuviésemos un caballo yo puedo ser un caballo si quieres wow o sea el último no acabó muy bien ha habéis tenido un poquito de cuidado pero pero si queréis si os hace falta un caballo yo puedo ser vuestro caballo vale no lo veo no sé puedo hacer de puedo hacer de caballo de monta sí no tengo mucha práctica pero 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 no se me da mal puedo puedo ir rápido yo creo que estamos llevo mucho tiempo demasiado no sé si es necesario hacer eso preguntaba por si teníamos a este señor o señora o señore si teníamos a esa persona a mano disponible para que nos pudiera ayudar si están muy lejos y vamos a perder el tiempo en realidad intentando dar con con esta persona igual no nos merece la pena no sé depende de lo rápido que que puedas ir y volver y esa persona también tendrá que volver no sabemos si tiene que venir corriendo y si son muchas horas pues bueno no sé yo quiero estar aquí hoy yo quiero ayudar en todo lo que pueda habría que rastrearlo es un hombre experto no pues este señor vale eh cambiamos de idea entonces otra cosa quizá lo primero sería ir a buscar a gente por el pueblo que nos pueda ayudar y ver esa tienda eh la persona la artesana de la que hablabais que nos pueda ayudar a bloquear eh las ventanas y puertas no y se va a acabar eso parece buena idea mhm muchas trampas podría hacer una y lo puedo y puede durar ocho horas qué guay y suena para toda la noche de verdad sí y queréis puedo probar eso bueno entonces ya hemos decidido que cuando vengan no les vamos a dejar entrar ¿no? eso parece bueno no sé eso dependerá de de los dueños de la casa claro claro es que si si queréis poner trampas y después decirles que pasen no tiene mucho sentido las trampas no se puede parlamentar se puede parlamentar en un sitio en el que no tengamos trampas preparadas y si sólo van a entrar dos personas pues no deberían causar muchos problemas o también podrían ponerse las trampas si viéramos que la situación se desmadra para que no pudieran salir eso es otra idea no sé yo no sé mucho de trampas yo como como digáis yo me encargaría de hablar con él dice Irina hablaremos fuera en el patio y cuando haga falta cuando sea necesario volveremos a entrar en la casa es es un plan perfecto si sin fisuras porque claro si se ponen violentos lo primero que van a hacer es dejarte entrar en tu casa bueno como podrían impedirme lo estaría a un paso de la puerta ¿que queréis hacer? ¿que queréis hacer? ¿y las demás que hacemos? ¿estamos ahí mirando? ¿con las armas preparadas? yo me puedo esconder bastante bien pero si son mucha gente no voy a poder eso la con con no sé diez personas o más puedo defender tendremos que ayudar a los niños sí o sí así que no estarás sola yo me puedo meter por cualquier rendija sé que se convertirme en bichos pequeñitos y no sé puedo convertirme en araña y saltar sobre ellos y por lo menos asustarlos y ganar un poco de tiempo no hay algo eso mola eso es muy impresionante pero no no habría alguna manera de que tú Irina te asomaras a un balcón o algo para hablar con quien tengas que hablar y que esa persona no esté dentro de tu casa sino que esté desde fuera ya sabes quizá por tu rango y esas cosas de nobles te parezca un poco ordinario pero parece más seguro que estoy muy preparada para ello pero también podría gritarles desde dentro sí la entrada es amplia no tenemos no tenemos por qué invitarlos a entrar pero igual desde arriba tienes eh una ventaja se acercan mucho no sé tenéis flechas o cosas que lanzarles piedras la verdad es que no soy muy de arcos tu espada sí y ves que le da un codazo y ves que le da un codazo a su padre si me hubieran entrenado a mí no me mires es que toca había balcones en la casa es que no me acuerdo había eh estaba la habitación de arriba de Irina eh sé lo que tienes una parra sí vale bueno entonces eso creo que nos va a servir quizás se podría parlamentar desde la puerta de la cocina y alguno de nosotros quedarse acostado en la ventana de arriba si se acercan más de lo debido se les ataca y la puerta de la cocina es más fácil es más pequeña es más fácil de bloquear si hay una ventana justo encima de esa puerta sí que se puede preparar una trampa que sea yo que sé un montón de piedras o no o algo que haga mucho daño fuego si alguien tiene que estar cerca para no sé escoltar a Irina o o simplemente para pararles las las piernas no me importa estar en mi abajo de todas formas no se me da bien escoltarme así que soy muy grande y la armadura no me ayuda eso no tiene sentido vale quizás sería buena idea preparar algo así podría servir tanto para protegerla como para intimidarles si es que piensan hacer algo a Mandine sí se le da bien esconderse así que podría acecharles desde otra zona y tanto creo que hay arbustos y cosas podría meterme en alguno y esperar de ocultar supongo yo también me puedo esconder bien así que podéis contar conmigo para eso tanto Seska como Roy creo que podéis atacar a distancia quizá podríais estar en la ventana de arriba preparados para disparar eso es necesario vale vale puedo hacer puedo hacer eso supongo tirarles un montón de piedras super gordas encima si las levantas tú por ejemplo yo yo puedo levantar piedra creo sí a ver aquí hay gente que está bastante fuerte pero si vamos a ir a pedir ayuda de todas formas la gente que trabaja suele tener fuerza las casas nos han levantado solas la idea no es que se queden para la batalla si no saben luchar claro solo que nos solo digo que nos ayuda a preparar las cosas nos de materiales y si eso que me está desechando un montón es súper hermoso y si eso si nos hace falta gente que nos ayuda a cargar cosas porque pesen mucho o sean de gran tamaño pues tenemos a esa gente y después que se vayan a su casa a protegerse claro sí supongo que con eso no habría problemas podremos contratar una una cuadrilla ay uff podremos ponernos nosotros arriba supongo y y tú tienes un tirachinas yo tengo una onda y una ballesta tengo cosas mágicas también para disparar y estaremos bien ¿veis que Collian se dirige pesadamente al al asiento del púlpito? y se tira las ventanas de esta habitación son como grandes son grandes hay contraventanas o algo por el estilo hay contraventanas y algo por el estilo hay un gato en mis botas deberíamos empezar por cerrar todas las contraventanas y dividirnos en grupos para ir a reclutar a gente y visitar la tienda y empezar a trabajar aquí bloqueando cosas moviendo muebles si vale vale ¿qué vais a hacer y quién? ¿tenemos que ir por turnos? ¿no podemos ir y ya está? podéis ir y ya está decidme lo que queráis hacer a partir de aquí tenéis 10 horas montar trampas pues está tiempo ¿yo puedo ayudar a levantar la ventana? yo ayudo y entiendo que si ayudo pues facilito el trabajo yo por el momento yo por el momento muevo las cosas de un sitio con la cuerda y ya está de vuelta todavía estoy cargando roll 20 y eso pero bueno una pregunta para el DM y para Sheska yo sé que necesito sintonizarme con el hacha después de que tú le pusieras en la... lo dije lo dijiste lo dijiste tenéis que hacerlo vale pues de estas 10 horas me gustaría pasar una haciendo eso perfectamente ¿alguien más quería tunearse a algo? sí, pero... cuando empieza a anochecer sí, sí a esa hora tengo el resto del día para no estar maldita tenéis 10 horas para lo que queráis hacer os voy a dar ejemplos de trampas pero podéis bullshetear lo que queráis ¿vale? yo tengo una pregunta bueno, otra otra pregunta las ventanas y eso estaban tapiadas, ¿no? las ventanas de arriba están más o menos cubiertas de madera no, porque las habéis despejado ayer no, no están tapiadas tienen contraventanas y tal pero es cristal, contraventana y ya vale ¿convendría taparlas un poco? a lo mejor para tenerlas controladas una cosa que pregunté antes creo dime ¿dónde no hay techo? ¿dónde no hay techo? en la planta de arriba la habitación de Collian le falta techo vale una de mis propuestas en la mesa de la cocina he puesto un tenedor o algo pan duro la puerta que da la habitación de Collian porque yo creo que hay cerrando las contraventanas y bloqueando directamente esa puerta es una zona muy grande en la que es difícil moverse y además parece que falta techo así que yo bloquearía directamente esa puerta me esforzarían poner ahí lo que haga falta o sea tapearla con con tablas poner muebles delante lo que sea para que no pase nada por ahí vale vale creo que podemos coger restos de los muebles que hubiesen su la propia habitación para bloquear la puerta por el lado por el que sí que podemos movernos así que tenéis maderas ordenadas y colocadas para estos efectos en la entrada de la casa creo que podríamos hacer eso directamente con todas las habitaciones menos la de la ventana que da justo encima de de la entrada de la cocina sí pero que en el piso de arriba y ya está bloquear todas sí todas las habitaciones de arriba vale eh ¿qué queréis? ¿bloquear las ventanas? eh no cerrar las contraventanas lo primero contraventanas cerradas y luego bloquear las puertas porque cerrar las ventanas va a costar muchísimo más música de montaje del equipo pero eso estaría bien hacerlo cuando ya tengamos a la gente extra que íbamos a ir a buscar y creo que lo suyo sería ir con uno de los señores de la casa o Ismael o Irina porque el pobre hombre este no lo vamos a mover porque está fatal pero ir con uno de los dos hermanos a reclutar una cuadrilla y a ver si alguien más eh presta material y ayuda a traerlo y a colocarlo y todo eso sigo pensando que deberíamos hacer una trampa de piedras encima de la puerta a la cocina con quien queréis ir con Ismael o Irina Irina es un poco más reticente pero yo creo y Colian que a lo mejor tiene más que se debe que este viejo digo yo que para dar un paso por el pueblo estará no es que estaba en coma anoche hace unas 12 horas tenía las tripas colgando al final le tiro una cura y digo yo que estará ya un poco mejor claro esto pues no señor y ahí tira la tienda también estaría bien que tanto el grupo que vaya a la tienda y el que vaya por ahí a buscar a la gente tenga a alguien con un poco de carisma o algo en realidad no sé que carisma tengo te digo la verdad no contesto con un poco de intimidación pero no es una forma de afrontarlo solo puedo intimidar a gente en todo caso pero creo que es por la forma en la que me expreso porque yo tengo un poco de carisma tenga carisma baja ni nada tengo más tres a persuasión entonces eso está bien yo no creo que por ahí no creo que la gente de aquí le haga mucha gracia a la gente gato así que mejor me quedo en casa son más de gente pero yo si nos importa a la tienda yo no voy vale vale no si fuera yo con vosotras probablemente os echarán duele más con la gente de la tienda te ha pasado algo te han hecho algo porque da igual simplemente no id vosotras y no no me nombréis si has tenido algún problema con esa persona podemos arreglar cuentas también dices que le aplasta la nariz no estoy opuesto a ello no estoy opuesto a ello pero de momento intentad conseguir lo que necesitéis y luego si te sobra tiempo pues le puedes partir la nariz las piernas lo que tú quieras ahora tengo interés por ir a la tienda si yo si me necesitáis para alguna cosa puedo ir pero también me quiero quedar aquí porque quiero hacer preparativos con cosas mías alquimia pero si me necesitáis para lo que sea voy alguien se tiene que quedar para ir haciendo las cosas igual es buena idea que tú y Pardina os quedéis aquí y los demás intentemos dividirnos para tratar con la gente y la tienda y volver para terminar de hacerlo todo no sé qué opináis sí conmigo yo me he puesto al equipo tienda y porque Roy es el equipo gente mira tú decías que a ti se te da un poco mejor la gente tú siendo guardia de la ciudad de donde vienes he aprendido de tratar con la gente te puedes ir con con Ismar o Irina a convencer a gente de que ayuden déjadme a mí viejo que no pasa nada porque sea un paseíto seguro que está con la ciática que le viene bien a andar como mi padre es que Irina se prepara pues mira bueno salimos ¿a alguno de vosotros se les da bien hacer tratos a la hora de hacer compras o algo de eso? puedo mirar muy mal a la gente pero no sé si no sirve Ismar siempre suele conseguir lo que quiere la verdad y ves a Ismar susurrando a su padre hablando con él y veis que su padre tiene la mano puesta sobre la cimitarra grima lengua de serpiente yo antes de que os vayáis antes de que os vayáis Roy ¿me vas a hacer de chinas? eh sí toma ¿qué? vale es que quiero hacerle una mejora a ver si me sale bien creo que te va a gustar mientras estáis por ahí fuera yo voy a estar haciendo cosillas con armas y eso cuando dirá si no se puede valer el tiratina se explota vale pero solo tengo este si ten cuidado vale prometo que no le va a pasar nada malo es voy a hacer una cosa parecida a lo que hice con el hacha de de pardina por ejemplo enséñale a la hacha mira está que chula se me ha quedado un color vamos mira ahora es más potente y voy a hacer que tu tiratina también sea más potente vale vale gracias vale ¿quién va hacia dónde? ¿qué grupos hacéis? claro porque dice que Ismar puede convencer a la gente y conseguir cosas entonces ¿nos conviene más que vaya a la tienda o que convenza a gente de que se venga a ayudar a trabajar? he dicho contratar una cuadrilla pero ¿quién se lleva mejor con el pueblo? ¿quién tiene más trato con con el resto del pueblo? bueno de eso se encarga mi padre la verdad pero no está en condiciones no es tan grande no os preocupéis dice Ismar yo me quedaré con padre no no todo pasa la tienda sí señora a ver sinceramente si esto se va a financiar con dinero de vuestra familia alguien tendrá que ir a pagar oh sí claro por eso entonces estaría bien que vinieras tú si se te da bien hacer negocios y hablar con la gente ¿no? sí 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 claro ves que se acerca tampoco más se trata tanto ¿no? susurra algo a Irina Irina ves que refunia me presta cinco euros seguro que se le da bien hacer negocios es un poquito pusilánime no os preocupéis los negocios son un poco lo mío soy yo el que se encarga de los tratos con los Vistanis con Valaki los de las monedas ¿no? desde que el padre dijo que les sudaba tres cojones guau ¿tres? textualmente sí 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 son palabras textuales suyas el padre así cosas eso no lo he visto nunca el padre es como mi abuelo no vale entonces Ismark se va a ir con Sarboss a la tienda eso es seguro porque ya tenía interés en ir y Mismila tampoco va a ir sola supongo no sé si Irina se ve con con ánimo de hacer el papel de su padre tratando con la gente o prefiere estar aquí acarreando cosas y a duras penas Irina dice aceptando lo que ha dicho su hermano que se quedará en la casa cuidando de su padre vale y con los que os quedéis no me sientes no hay representante ¿quién se queda en la casa? a ver el Warlock tiene que tener carisma vale si no es un niño así pálido rubito hace así el problema es que en el pueblo me conocen aunque es un adolescente así que eso le quitan puntos también Irina Pardina Collian y Seth en la casa ¿no? ¿y yo qué hago? ¿el resto? cuente conmigo yo quiero ir a la tienda así y a ver qué pasa ahí guardaespaldas mini guardaespaldas vale Mismila ¿tú dónde vas? ¿qué haces? yo voy a ir por el pueblo pidiendo ayuda vale pero la verdad es que quiero acercarme a a a a Mark y a Irina bueno espera Roy tú vendrías conmigo la gente no me conoce y yo creo que sí sí lo primero que me va a preguntar es quién soy y por qué vengo a pedir de ayuda yo yo te acompaño y te digo en qué casas vive gente y quién podría ayudar y eso sí vale porque soy una extraña en esta tierra y no creo que quieran hacerme caso pues muy bien que se me dé a hablar Martina tú no te quieres venir a la tienda a ver qué pasa a ver qué pasa es que a ver qué va a pasar que van a vender cosas no sé soy muy distinta a vosotras bueno a ver si no sois todas iguales pero yo soy un poco un poco rara y me da un poco de cosilla que la gente no sé igual se piensan que soy un bicho raro o que tengo o que no saben de dónde vengo o no sé casi que prefiero quedarme aquí ayudando un poco que quiero ir quiero ir claro que quiero ir quiero ver cómo es el pueblo y todo esto porque realmente no he visto mucho más allá de a lo que he visto corriendo y huyendo de cosas pero es más o menos eso mejor si creo que si te transformas en un perro pero que entonces claro si me transforma en perro luego a lo mejor necesito transformarme en perro y en otra cosa y entonces pierdo pierdo energía porque eso gasta mucho es que no sé cómo funciona eso pensaba que era cuando tú querías pues puf y ya está no sé lo puedo hacer como yo quiera pero no lo puedo hacer todo el rato porque es que si no luego me mario muchísimo y no puedo hacer las cosas y no puedo levantar ni el hacha ni hacer batalla ¿Hace estas cosas de magia sois? tan raro pero está muy guay es un lío la verdad es un lío luego te acostumbras y no es tan difícil pero las primeras veces luego te duele la espalda vaya si eso de cambiar de forma tiene que ser un poco exigente para los músculos y los huesos y esas cosas una vez me convertí en jabalí luego no podía ni comer bien que dolor de boca y de espalda y de todo pero bueno 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 si los huesos son los peores si 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 horrible pero eso que no quiero haceros perder el tiempo yo el próximo día me apunta a una excursión por el pueblo a lo que sea yo encantada pero creo que hoy voy a ser más útil aquí vale muy bien oye una pregunta ya que van a ir sin compañía de nadie conocido Roy y Miss Mila bueno a Roy le conocen pero podría darles yo que sé un papel de estos importantes con firma de gente importante o algo acreditando a esta gente de mira si venimos de parte de la gente importante del pueblo que tiene vuestras tierras yo que sé yo eso no entiendo tío si material de coacción ¿no? coacción si o no sé algún poten de representación claro es es como para que se fíen de ti mira este es tu jefe y me ha mandado a a recoger las gallinas pues veis a Ismark mirando la conversación claro claro sí pues sí eso es que vas a darles algo que les acredite como que de vuestra parte sí sí perdón o sea lo estaba entendiendo pero no estaba claro yo sí sí a veces procesar información tarda un poco Ismark que nos quedan nueve horas firma papel voy a voy a voy a voy a y veis que sube rápido las escaleras hacia arriba espabina a los tres minutos veis que vuelve a bajar se me ha olvidado que todo el papel se había incendiado un sello un anillo sí lo sé la verdad la cera se ha derretido un poco con él y ves que trae como un charco solidificado de cera sabes que eso se vuelve a desolificar cuando le das con fuego lo calientas ¿verdad? que por cierto sospecho que cuando hice la ficha en D&D Beyoncé no marqué lo de poner equipo por efecto así que solo me puse la espada escudo y la cota de mallas y no digo nada si me dices que tienes algo en concreto que no sea una locura no te aparece cuando le das papel o algo no sé sí pero cuando le das equipo no te sale para elegir algo porque a mí me pasó lo mismo con Joselito en Mortal Kombat Débil ya lo arreglaré ya lo arreglaré es que es un segundo porque si te aparece para elegir entre equipo y dinero le das a equipo y después le das a confirmar en la pestañita que se sale en la derecha pero si no te da elegir es que ya eso está perdido tienes que mirar aparte ¿veis que Kolian mira Ismark se quita uno de los de los pendientes Kolian y os lo os lo da muy fancy parece una alianza que me caso prepara la hayna de agua parece que en el otro en la otra oreja tiene una alianza exactamente igual y os lo da vale con esto con esto deberían fiarse un poco más de nosotros a ver es la primera vez que me dan un pendiente como prueba de algo pero tendrá que valer supongo que será porque lo van a reconocer ¿no? bueno estamos estamos listos todos o sí vamos a vámonos en marcha vamos a ¿qué va a hacer la gente de la casa? a ver yo voy a hacer varias cosas una es hacer una infusión de sí calmaros un poquito sí sí con el tirachinas voy a hacer ¿dónde está? mi cosa de marzanilla tila y o tinga tirachinas voy a hacer el repeating shot que es básicamente que tiene más uno en ataque y daño y además es precisamente que como tiene es un arma que tiene joder como se le llama munición es que no lo entiende que es infinito va a tener infinita munición y además más uno a todo es estupendo que guay vale eso eso por un lado luego voy a hacer un experimento un elixir experimental es básicamente que cada cada descanso corto puedo hacer un un mejunje de mis mierdas tengo que tirar un dado de seis de tus mierdas pero que no a ver no no es literalmente de mis mierdas vale pero no ya está aprovechado bueno a ver si tengo que tirar un dado de seis y a ver que me sale vale vale esto es un uno el uno cual es es healing vale vale pues es una es una poción de curación es dos de cuatro más mi modificador de inteligencia que es más cuatro vale nice apúntatelo eso me lo voy a apuntar muy bien ya es mejor que una poción normal claro oye pues vale y luego has dicho que se quedaba Irina ¿verdad? se queda Irina de momento en la casa estáis Irina Pardina Kolean y tú vale pues yo voy a acercarme a Irina en algún momento vale es que Irina se supone que tiene que estar cuidando a su padre y está mirando las armas y no le está haciendo ni un puto caso Irina Irina voy a hablar contigo un momento claro ¿estás nerviosa? sí la verdad es que sí no te voy a engañar es la primera vez que hago una cosa de estas yo estaba en mi casa tranquilamente siempre y no he tenido que pegarme con nadie nunca y esto es un poco me está poniendo un poco nerviosa todo la verdad estoy un poco no te preocupes todo irá bien te cuento un secreto yo tampoco me he pegado con Ismar que hemos entrenado un poco pero es que se le da fatal de verdad no hace nada le he enseñado imágenes le he enseñado textos nunca me sorprende que no se diera a sí mismo bueno pero tendrá otros talentos supongo útiles no siempre depende siempre de la fuerza sabe contar sí de hecho los pergaminos que nos enseñó el otro día o sea ayer demuestra que sabe contar al menos a ver ojo que yo también sé contar pero la diferencia es que a mí no me gusta a mí sí yo soy del equipo de tu hermano la verdad soy más de contar que de pegarme y bueno pero joder me sorprende te sorprende porque tienes una armadura no sé estás muy tocha es que se toca la armadura siempre me han criado un poco enclaustrada soy soy autodidacta en todo lo que merece la pena ser aprendido mi padre era un gran guerrero pero se olvidó de eso hace tiempo después de que muriera mi madre perdió todo el interés por la guerra se centró en la paz ha estado cuidando Barovia y lo hace bien lo hace bien se preocupa mucho por por el pueblo y mi hermano ha aprendido bien de todo ello a mi me la asuda un poco he estado en Balaki he estado en Cresc he estado en la abadía he estado en todos los sitios a los que se puede ir desde Barovia pero me falta algo ¿sabes? ¿crees que lo que te falta es eso? matar gente matar gente tío psicópatas asesinas ¿qué dice? a ver no a cualquiera no a cualquiera sesca a los malos sí, sí a ver de hecho quería hablarte de los malos ¿sí? miro a Kolean está ahí Kolean está un poco mirando a su hija pero con con la vista perdida está acariciando la cimitarra que parece que en algún momento se va a cortar y está simplemente mirando a su hija a ver no sé que tengo que hablarte de una cosa en privado padre que que nos vamos que si quieres algo me des una voz si te estás jugando grita y sal salís te invito a salir fuera de la habitación vale ocurre algo a ver pasa una cosa entiendo obviamente que te lleven a la fuerza a algún sitio que no te gusta y está feo pero pues estamos de acuerdo ahm si eso totalmente estamos en la misma página pero es que es realmente necesario matar a esa gente porque te va a hacer eso hombre a ver pensado en frío pues pues si pues si no se van a andar con he tenido mis dudas y dudas dudas serias pero prefiero estar preparada para cuando se presente la ocasión que encontrarme con una situación para la que no esté preparada y y si esta es la ocasión en la que el destino pide sangre prefiero ser yo la que la derrame ya es el comienzo de mi viaje del héroe es esta es un libro que he leído oh no me suena de nada un libro pero bueno no se 100% preciso si claro por supuesto me imagino son se repite siempre esto creo que estoy a punto de comenzar algo lo lo noto dentro de mi esto no es como otras veces nunca habían habíamos sufrido ataques claro como todos como todos en la villa pero ver a mi padre así me hizo pensar que no no era un ataque por comida ni por era un ataque personal y fue muy repentino no sé por qué por qué el rey querría querría hacer eso nunca se había comportado así ¿por qué ahora? gente de hecho comentaste que tenías buena relación con sí sí era un hombre encantador era es era un hombre de ensueño educado amable guapo eso eso lo sigue siendo sí es guapo y parece majo y se ha portado bien con nosotros me ha dado de hecho nos dio regalos conmigo también sí te dio un anillo como este y le enseñó el anillo no pero una vez le dejé que me besara mira hacia la habitación de su padre por eso mi sorpresa claro obviamente había oído rumores había oído pero pero hace una teleinteligencia a Sheska de investigación de investigación de investigación de investigación de investigación bueno cuánto espera cuánto es tu investigación pasiva vamos a usar una investigación pasiva uuuh fancy 16 vale algo no cuadra entre que llegasteis y que Estrada apareciera en casa de Irina fue todo muy claro muy precipitado ya sí porque me parece todo muy extraño la verdad sí yo estoy segura que la culpa la tenéis vosotras ¿por qué? estábamos bien hasta que llegasteis ha sido el único cambio que ha habido en Barobia que no os culpo a pesar de que seáis culpables no digo que tengáis la culpa vale prefiero que los sucesos pueden haber sido por por vuestras acciones no que tengáis la culpa yo todo esto lo estoy oyendo hace una tirada de percepción damn un segundo yo no sé por qué estamos ayudando a esta gente cargate cargate percepción desde luego estáis intentando hablar en voz baja 6 sí yo intentaría estar hablando en voz baja 6 tú estás intentando hablar en voz baja e Irina también cada x segundos hasta que eleva un poco la voz vuelve a bajarla pero no oyes murmullos Pardina menos mal menos mal porque lo llega a ver y la destruye es que eso no yo no yo estaba muy tranquila en mi casa y con mis cosas yo no tengo no quería estar aquí sí sí yo también estaba muy tranquila pero algo explotó algo salto no no parecía él se transformó y era era la primera vez que la veías así sí la primera y espero que la última no me dejaste un besito en la mejilla no no te da un poquito creo que fuera eso ¿no? ¿crees que se transformó por el beso? no no o ¿a mí? no lo sé ¿qué es? ¿crees que pudiera así? sabes que nunca me han besado así que no tengo ni idea de cómo va eso puede si de repente te transformas en un monstruo muy bien hace una tira de salvación de destreza o no ¿por qué? ooooh 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 trece le va a hacer la cobra ooooh le va a hacer la cobra nooooh nooooh puedes decidir fallarla puedes decidir fallarla no tiene modificador puedes decidir fallarlas vale ves que de repente se abalanza rápidamente contra ti y por instinto te apartas y la ves quería probar quería probar quería probar vale a ver que tampoco nos volvamos locas que era una prueba ya 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 aless pero vaya que no que no la gente no se transforma por un beso en la mejilla vale 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 supongo vale yo no yo lo único que decía es que calor no pobre puta más protect yo me refería a que no te da un poco de reparo enfrentarte a él no va a venir él vendrá el gilipollas de duro no no sé me parece venían yo que decía venía en su nombre no se me ha cortado internet viva no 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 Vale, ya estamos de vuelta Perdón Después de la cobra Eso ¿Tú crees que Me había entendido Que iba a venir Strat Pero si no va a venir Mejor Mejor, por supuesto Mejor Deberíamos sentarnos con él Hablar y discutir lo que ha sucedido Y Enfocar esto de manera Civilizada Claro, claro Mejor que Pegarnos, ¿no? Sí, sería una locura Sí No somos salvajes Claro, por supuesto No Voy a preparar las trampas Vale, sí Yo voy a Preparar otras cosas Vale Los que os quedéis en la casa Hacedme una tira de inteligencia Por separado O ventaja O ventaja 1 Lo que queráis ¿De inteligencia solo? ¿O salvación? Si tenéis alguna excusa Para saber de trampas Me vale Bueno, si es que igual Si va a preparar trampas Algo sabrá Si tenéis Proficience En supervivencia Tirada de inteligencia Con ventaja Vale ¿Quién tira? Como Ahí está ¡Qué puto desastre! A ver, espera Es un 8 Un 8, vale Un 8 es suficiente Para dos cosas Entre lo que habéis decidido Lo que sabéis De una cosa y otra Por cada dos Por cada persona Podéis construir Barricadas grandes O pequeñas ¿Vale? Esa es la trampa Que sabéis Pero podéis Bullshitear Y decirme Las que queráis Y las Ya las interpreto Las interpreto yo Las barricadas grandes Hacen eso Y las barricadas pequeñas Hacen lo otro Que es lo que os he puesto En el chat ¿Vale? Vale Si queréis preparar alguna Hay más Y podéis bullshitear Lo que queráis Lo que se os ocurra Me lo decís De momento Esas dos Funcionan así ¿Vale? Dos horas Por persona La grande Y una hora Por persona La pequeña Colian cuenta Como una persona Entera Y Normal Luego me decís Las que preparéis Bardina ¿Tú quieres hacer algo? Sí Pues Yo querría Ir recopilando Materiales Y sobre todo En fin Madera suelta ¿Qué? ¿Qué materiales? Pues Madera suelta Cosas grandes Para poder Tapiar Puertas No hay madera suelta Están todas colocadas Ordenadas Y numeradas Perfectamente En la En la entrada Vale Vale ¿Te das cuenta De que Yismar Que ha hecho Un trabajo De Puta Te lo ha dejado ahí Preparado Para que la cojas Guay Pues Entonces Voy cogiendo Eso Voy cogiendo Maderitas Vale Y Grito así Un poco A Irina Pero Mientras Estoy en movimiento No me paro Y digo Oye Que me llevo Las maderas Vale Que voy a tapiar Un poquito Un poquito Esto Voy a reforzar Las puertas Y las ventanas Y ahora vengo Están para eso Vale Sí, sí, sí Pero eso Ahora vengo Sí, sí Ves que A la tercera o cuarta Vez que pasas Delante suyo Ya pasa de ti Y me gustaría Pues Ir tapeando Todas las puertas De arriba Salvo La habitación De Irina Y Las ventanas Del comedor Y Y de la sala Repíteme De la planta De la planta De arriba ¿Cuál? Todas Y Menos Digamos que tardas Digamos que tardas Media hora Por ventana Vale Para que quede bien Y tal Y además Probablemente tarde Bueno Un poco más Porque me gustaría Coger Complear mi Saber druídico Para reforzarla Aún más Con Con Liana Con cualquier Hierba Que se pueda O sea Hierba Ah y como se dice Esto Planta De la veras Que pueda servir Para cubrir Cualquier hueco De la Hiedra Eso Vale Espera Que me voy a Los patas de arriba Donde Tepo Estrada Y también es el comedor Y La En la En la Arriba a la derecha La de arriba a la derecha No hay pared O sea Ya no hay nada La habitación de Ismark Está cedida Y También falta pared Todo eso Si estás Estás en el mapa Si fuera Vale Lo ves ahora Estás en proceso Vale Si ya Vale Esto Falta pared Esta Falta pared Esto es lo que más afectado está Podrías hacerlo Pero Tardarías Bastante más De media hora Cada uno Pues nada Hay distancias Mucho más grandes Si ocupan dos Si ocupan dos Tardarías Una hora En que quedarán decente Este de cuatro Tardarías dos horas Y quedaría fatal Y este de uno Pues la mitad Que de dos En una hora Podrías dejar algo guay O en media hora Algo apañado Pues Ya que Me pongo Prefiero dejar algo Algo guay Algo Resistente Vale Apuntado Pues tú estás en ello Tú estás en ello Vale Y mientras tanto Perdón Estoy diciendo así Un poco Por lo bajo Mira Me dijiste que había roto algo Y que arreglara algo Pero Como no sabía Que quería que arreglara Pues me pongo A arreglar Hecho Literalmente Vale Yo que sé Dime algo Si estoy Haciéndolo Bien O Mientras No sé Que hago Dios Mientras estás Dios Estás con Ruidcraft ¿Verdad? Sí Vale Estás Repasando Como cosiendo Las aberturas Y las roturas Con la Con la madera Y mientras dices eso Una de las hiedras Se extiende Se pudre Y comienza a caerse Y oyes un Y ves un cuervo Recogerlo Antes de que se caiga Al suelo Posarse en el Posarse en el Lo que hubiera sido El El alféizar Y te lo devuelve Ves que el cuervo Tiene dos largas Plumas azules Gracias Y se va Terminas de Vale Grupo De Ismark Mismamente Que son Ismark Sarbos Y Roy No No Amandy 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 Roy va con Mismila Vale Pues Amandy Roy y Seska ¿Por qué? ¿Cómo? No Todo mal No has acertado Nada ¿Por qué? ¿Por qué nos estás liando? Amandy y Mismila Roy y Seska ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si es que acaba de hacer la cobra A Irina No, no Mira Eso Es Agbos 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 Y Amandy Lo tengo apuntado Pobre Que si hombre Que si Que no pasa nada Está apuntado No me extraña He intentado decirlo de memoria Pero Vale Salís al Salís a la fría A la fría mañana de Barovia Y por primera vez Podéis ver El pueblo con Una mínima luz Lo Mínimo que el Que el exiguo solo os permite Divisar El sol no se ve Sigue sin ver Se está detrás De una niebla Que es No es húmeda Está más Levantada Pero Se mezcla Con las nubes Os Cuesta definir Lo que son Las nubes De la niebla Que surge Del Del suelo De Barovia Vale Es 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 una sensación Fría Pero no es El frío Que viene de fuera Es un frío Que se cuela En vosotros Que Traéis vosotros Como si fuera Vuestro frío interior Que se está desperdigando Por toda la Villa Es oscuro Azul Gris Y todas las casas Parecen Tristes Como a punto De Derruirse Como Si la suciedad Que tienen En sus paredes Viniera de dentro Hay ventanas Contraventanas Podéis ver Dos Cuatro Seis paredes de ojos Que os miran Con más curiosidad Que otra Que otra cosa Algunas con miedo Y cierran las contraventanas Enseguida Pero os centráis En Seguir caminando Vuestros pasos Resuenan por el El enladrillado El Asfalto Los adoquines Los adoquines Los adoquines Uno detrás De otro No parece Haber nadie A pie de calle Que os preste La suficiente Atención Alguna persona Barriendo Limpiando Siempre hay Barro A veces Os gusta avanzar Otras veces No Pero siempre Tened la sensación De que Nada de esto Está bien Que En vuestras ciudades En vuestros pueblos Vuestras villas No existe Esa opresión No existe Esa sensación De que Los edificios De una Dos plantas Como mucho Se yergan Sobre vosotros Como si os quisieran Hundir En En la tierra Cuando decidís Que Los sonidos Del suelo De vuestras Pisadas No son Suficientes Empezáis A prestar Atención A cada Una De las De las Casas Que tenéis Más cerca Mientras Os dirigís Por el Camino Principal Y no son Sonidos Naturales No todos Podéis oír ratas Pero son muchas Podéis oír gemidos Pero son muy altos Podéis oír pisadas Pero son aceleradas Con prisa y miedo Seguís caminando Sin dejar Sin dejar Que esto Se meta Demasiado En vuestro interior Qué mal ¿Este lugar Es siempre así? Sí Ha mejorado algo En los últimos años Hemos He hecho algunos Proyectos de reconstrucción Hemos Separado algunas De las casas Separado Los no muertos De De los De los vivos Y Parece que Está mejorando Está a punto de Sí Hasta a punto De florecer Estoy mirando A Sarvoth Levantando las cejas Tan fuerte Que se me va a juntar Con el flequillo En plan ¿Qué? Sí, claro Esto no es normal ¿No? Mira A mis Mira Así como Podéis ver Ahí A mis Mira A mis Esa casa Esa casa Todavía no la hemos No la hemos Pero tampoco Entréis Tampoco entréis En ella Además La red De túneles Y las cloacas Han provocado La expansión De las ratas Pero también Las tenemos Controladas No hay No hay Apenas casos De enfermedades Sí, claro Tenemos Las letrinas Van a parar Tenemos un sistema De acarillado Bueno, eso está bien Vamos a lo de los no muertos Tenéis no muertos En la ciudad Tener 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 es una palabra Muy fuerte No es que sean Nuestros Es que cuando Se mueren Por lo general Los cuerpos Pues vuelven A sus casas Claro Por lo Claro O sea Mira Mandy Esto no es No es normal No A ver Donde yo vengo La gente se muere Y se queda muerta Pero A no ser que ocurra algo Pero lo normal Pero sí Lo extraordinario Es que De repente Ese cuerpo Que estaba muerto Vuelve a la vida Y no sea en plan Eso es raro Porque le hayan curado Sino porque Eso es raro Si el alma desaparece El cuerpo Seguirá animado De alguna forma No No Te mueres Te mueres Y tu alma Pues se va A donde A donde quiera Que tenga que ir El alma Depende de tus creencias Esas cosas No sé Claro Por eso Por eso no tienen alma Pero ¿Por qué no destruís los cuerpos? Pero están muertos Muertos Aquí es que de noche Solemos quedarnos en casa Es que tiene que ver O sea Cuando se muere alguien Si tienes miedo De que El cuerpo Reviva Como no muerto Lo lógico Es destruir los cuerpos Es lo que hacemos en mi pueblo ¿Habéis oído hablar De la incineración? Pero el problema Es acercarse A los cuerpos Después Claro Si te mueres Y el cuerpo Te muerde Pues ¿Qué pasa de forma inmediata? En plan Tú te mueres ahora mismo Y de repente Empiezas a intentar Matarnos A ver A ver No nos hemos parado A calcular El tiempo exacto Que tarda Pero es Es el suficiente Para salir corriendo Me estás diciendo Me estás diciendo Que si tu padre La hubiese palmado anoche Se habría levantado Inmediatamente A pegaros Mordiscos Y por eso No os he dado Las gracias Lo suficiente Pero tenéis Todo nuestro cariño Pero no tenéis A nadie Que se ocupe De estas cosas O sea A mi me parece Un problema Bastante grave Lo lógico Sería que hubiese Gente preparada Para Donavich Pero no puede Con todo Y lleva Lleva una mala temporada Últimamente ¿Cómo va a poder Con todo Si es un solo señor Para todo Y todo el mundo Se levanta Es lo que yo digo Deberíamos recibir Ayuda de Balaki No deberíais Criar guerreros Que se puedan ocupar De estas cosas ¿Y cómo A por el problema De raíz Porque esto Tiene que pasar Por alguna razón No es normal Que los cuerpos Se levanten Inmediatamente Esto Esto no Esto no Tiene que pasar No Tiene que haber Alguna fuente De negromancia Muy poderosa Para que esto suceda ¿De negro qué? Oh no Negromancia No Igual les he dado Pistas confusas Pero no soy mago No Ya Ya A ver Seguro que tienes Cabeza para eso Porque es Muy inteligente Y nos vas a mostrar Que lo tuyo Es Estudiar Y escribir Y leer Es mucho compromiso Con Sabes No has visto Nunca a mi hermana Mirar un libro De matemáticas ¿Verdad? Porque es la misma Expresión con la que Miro yo Los libros De conjuros Voy a tener que creerte Porque os conozco Desde hace como 12 horas Luego le puedo enseñar Uno cuando volvamos A casa si quieres Igual eso es divertido Pero no sé Si está la de amor Nunca lo está Pero es divertida Es una mujer Divertida Impulsiva Y Y cabezota Y No hace falta que lo jure ¿Y Que Estaba diciendo? Que 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 Por lo visto Aquí es normal Que los muertos Que peguen un monodisco Cuando Bueno Cuando se mueren ¿Qué les Que les pasa A los cuerpos Cuando En vuestros sitios Que ya hemos determinado Que son raros De narices ¿Qué les pasa? Bueno Tú sabes A ver Hemos comido carne hoy ¿Verdad? Esos bichos Estaban muertos Se quedan inertes Y su carne Pues empieza a pudrirse Espera Vas a insinuar Que hay vacas zombie Al contrario Es lo mismo Los bichos Se quedan muertos ¿Verdad? Pues pasa lo mismo Con las personas Y con las plantas Y con todo ser vivo Porque no existe Llega su hora O los matan Pues se quedan muertos Y ya está Los entierras Lloras Porque es muy triste Si eres una persona A la que querías Y después Pasas página O te pillas Una depresión De mil demonios Y algún día Pues te recuperas O no lo haces Pero bueno La cuestión es que El muerto Se queda muerto Claro Es lógico Si las personas Se transforman En los no muertos Las vacas También deberían poder Es un solo punto Mira yo no Esto no ha sucedido nunca No he visto nunca Una vaca no muerta Pero Eso No es el punto La cosa es Que la gente Cuando se muera Se levante de nuevo No es normal Es muy peligroso Es normal Y peligroso Y habría Y habría que acabar Con lo que sea Que esté Provocando Que la gente muerta No se muera Podemos 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 patrocinaros Para que acabéis Con ellos Nuestras fuerzas Son prácticamente Inexistentes Y estamos centrados En Que todo el mundo Siga vivo Pero sois fuertes Y Tenéis un concepto Raro de las cosas Pero Pero os creo Si decís Que se puede hacer Vale ¿Qué es exactamente Lo que hacéis Con los no muertos Entonces? Huir de ellos Dejarlos en paz Y condenar las casas ¿Condenar las casas? ¿Casas enteras? ¿Y se quedan ahí? Es que te vas señalando Algunas casas Que tienen Todo Absolutamente Todo tapiado Incluso algunas Con Con roca Y Y cemento ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas esas Gente no muerta Acotando Y cambiando De residencia Aquellos que Están vivos Y tenemos Planes De expansión ¿Sau? 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 ¿Eso está mal? ¿Eso está todo mal? ¿Qué? Vale Cuando os entreguís Mila Llegaron un Siroco Ya entiendo Ya entiendo Por qué estoy aquí Tengo que solucionar esto Esta gente no sabe No tiene ni idea Es exactamente Para lo que estoy aquí Caminando Caminando Llegáis A lo que parece ser El Se han encontrado Su destino Uno de los edificios El viaje de verbo Lo que parece ser Uno de los edificios Más grandes De Del Del pueblo Ismarcos señala Y veis En el Es nuevo Es perfecto Está impecable Limpio Hasta cierto punto Son dos plantas Y veis que Por encima De la De la puerta De entrada Está todo Impecablemente limpio Alrededor Hasta una altura De unos Dos metros Quince Dos metros Veinte Que a partir de ahí Es todo mierda Pero la parte que extienda Cuando os abre la puerta Y lo que podéis ver Al Ver al fondo Es Un Un humano Relativamente Pequeño Un metro Cincuenta Escaso Subido A un mostrador Cogiendo Por las Solapas De un Traje De De un traje Roto Destruido Prácticamente Solo la solapa De la camisa Y Y una chorrera Hasta el Hasta el fondo Una criatura También humanoide Gris Con Gris Calva Con tatuajes En la En la cabeza Que le llegan Hasta el Que le llegan Hasta el Hasta el La barbilla Hasta Debajo de la barbilla Tú veis que hay Más tatuajes Por detrás Los veis Está prácticamente Desnuda Excepto las chorreras Y este traje Con solapa Y veis al Y veis a la criatura Pequeña Subida Al Al mostrador Te dije Que les cobraras Más Perdón No Y os miran El resto Mismila y Y Amandi Y No No Tampoco No No Ron Halfling Si además Es que Acabo de Claro Amandi Acabas de decirlo Ahora Son dos Son dos Pequeñajos Si Igual que era Los dos Vale Eh ¿A dónde la quieres conducir Roy? Eh Si sé Dónde está La casa de Bianca Creo que era Parece Un buen sitio Para empezar La casa de Bianca Es Estás en el mapa Si 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 lo estoy viendo Vale Pues hacia allá vamos Vale Pero quiero Quiero dar un pequeño rodeo En lugar de ir Por lo que es el camino por aquí Quiero evitar pasar por esta calle Entonces Vamos a ir Desde aquí Vamos a atravesar por aquí Y luego ya Por aquí Más o menos Vale Llegas por aquí Hechas Haced una tirada de percepción Jaja Tres Uno Nueve Vale ¿Qué pasa hoy? Nada En un momento Dado Mismila Tú lo único que oyes Son Ratas Por todas partes Echas algún vistazo Y en varias de las De las casas En esta en la que giráis Especialmente No notas Un enjambre de ratas No notas Una No notas Dos Notas Cientos de ratas Tal vez miles Algunas de ellas Saliendo por la planta De arriba Que sí que parece Haber sido intentada Hablar Y Cerrar del todo Pero ves que La planta de arriba Ya han Prácticamente Roído Toda la madera Que las Que las tapaba Y ves algunas Cayendo Inmediatamente Se escabullen Y vuelven a desaparecer Me paran seco ¿Ya has visto eso? ¿El qué? Las ratas ¿No las oyes? Sí Mira Están por todas partes Ya ¿Y qué hacéis con las ratas? ¿No tenéis a alguien Que las Qué horror No sé Que controle Las 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 plagas Pero tú has visto cuántas son ¿Qué vamos a hacer? Pero es que ¿Cómo habéis dejado Que estés tú así? A ver Cuando Lo que yo recuerdo Es que siempre estuvo así No es algo De lo que yo fuera Responsable ¿Cómo? ¿Dónde guardáis la comida? Las ropas ¡Os tienen que comer todo! Todo no Principalmente Se comen unas a otras Mira vámonos Que no quiero estar aquí Sigue Vale Eres tú la que se ha parado ¿Eh? Ay, ay, ay Tú caminas Roy Seguís avanzando Dais un Dais un giro Y veis Una pequeña casita Bastante Bastante cuca Que rompe con toda la estética De la villa La madera está Bien tratada Es de Varios colores Bastante discretos Cambian el tono De gris Azulado A un Marrón intenso De varios De varias tonalidades Y tiene Y tiene un porche Sobre él Sobre el porche Veis a dos Lo que parecen Ancianas ya Son dos señoras Bastante Bastante mayores ya Y veis a una Parece que está Lijando Un taco De De madera A sus pies Todo Lleno De maderas De virutas De madera Virutas De madera El serrín Es polvo Estos son Virutas De Me he pasado El cepillo Si Exacto Disculpe La que está Cepillando Te mira Si Mi nombre es Mismila Vengo de parte De La familia Indirovich Supongo que los Conoceréis Ves que la otra La otra anciana Le da un coda Así en el Bianca Las gafas Y le da Y le da Unas gafas Así Chiquititas Y Si 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 Y la otra Te hace No pero La veo Se han puesto Las gafas Y ya Lo veo Me ve Me ve Bueno De todos unos Levanto un poco La voz No lo voy a levantar Porque tengo vecinos Que venimos De parte De la familia Indirovich Seguro que los Conocéis Claro Nos preguntábamos Si podríamos contar Con Con vuestra ayuda Para defender Para defender La casa De un asedio Ah Que tiene sed Dice Asedio Bianca Asedio Asedio Si 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 Te dio Te dio Es el que tengo Yo Que quieres Que haga Trampas Para ratas No Para cosas Más grandes Como lobos Para ratas Grandes Perros pequeños En barovia Lobos Es que no lo sé Animales grandes ¿Has dicho Globos? Lobos Bianca Lobos Pues espero Que haya dicho Lobos Espero que haya dicho Globos Porque ¿Cómo que Lobos Chiquilla? ¿Qué me estás contando? Es que tenemos Un pequeño problema Llama Llama Jordan ¿Quién es Jordan? Tú sabes que es el cazador Es el cazador Es el cazador Es que Ahora Se va a poner Esta muchacha Con esas pintas Que no ha estrenado Una armadura En su vida A matar A matar ¿Quién? Claro A ver si la ciega No voy a ser yo Joder Pero tú que sabrás Pero si yo tengo Muchos años de experiencia ¿Has visto cómo llevas la armadura? ¿Y cómo la llevo? A ti no te han dado Una espada nueva En tu vida Perdón Señora Por favor Un respeto Que soy guardia Soy guardia De aguas profundas ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí tenemos barro profundo Aquí tenemos barro profundo ¿Qué? Pues así vais Que nos llega Mira Tenéis Los cacetines llenos de mierda Pues así vamos Pero no vamos pidiendo trampas A los demás Pues si supiera hacerlas Las hacía yo Pero eh Tengo la humildad Señora Tengo la humildad De venir aquí Y pedírselas a usted Pues ya está Es como si quisieras Que te las hiciera yo Pues es que eso quiero Que me las hagas tú Si quieres trampas Pídelas Pues se lo estoy pidiendo Señora Pero Ah vale Claro Por favore Ay madre mía Asa Asa al taller Y te invito a pasar delante Entra Es que según 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 entráis Ves como 10 12 Armaduras puestas En filas de De 6 Y en Todas y cada una De esas armaduras Te das cuenta De que son Profesionales Como para guardias Y todas y cada una De ellas Tienen el Tienen el Símbolo de De la casa Ravenloft Parecen Muy Antiguas Muy pulidas Y muy bien Mantenidas Todos Estos Nuestros Maridos Y aquí Lo vamos a dejar Hostia Wow Wow Ay que bueno Ok ¿Cómo lo haces Para mantenerte Serio? Ya tío La señora Esa Wow Me quito Me pongo Un sombrero Y me lo quito Magnífico 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 Este es mi secreto Siempre estoy serio Así Ya ves Sí Claro Micor Ay Qué buena Está bien Muy guay Muy guay Ha sido Un shopping episode Sin el shopping Un episode Pero hemos tenido Episodes Claro Ay Dios Bueno Voy a hacer una cosa Que es dejar que se despida Toñi Porque la echamos de menos De la presentación Toñi Despídenos Que despida el programa Despide el programa Pues Nada Supongo que hasta el jueves que viene Por favor Cuidarse mucho Poneros la mascarilla Beber agüita Si Tenéis dudas Sobre el calendario semanal Pues Id a twitter A nuestra cuenta De sito crítico Y revisad Los tweets Que hayamos Ido poniendo Sabéis que los lunes Hay areia Los martes Hay recios Los miércoles Hay Drownhaze Los jueves Nosotros Los viernes Por fin descansamos Los sábados Hay El mortal Más débil Y los domingos Tenemos ahora Una Partidilla De Hombre Lobo Que Seguro que está muy guay Porque dirige Lucío Y es Fantástica Y tiene gente muy guay El overlay No es porque lo estoy haciendo yo Pero Está guapo Veis Veis como no era tan complicado Como lo que hice yo No No Ya Está claro Cuidaos Nos vemos Hasta luego Bye Chao